Cultivo en línea 451-475 Zorro Novelas Ligeras 451. ¿Qué pasa con este, Juan? Puede mejorar tu vista y tu reacción en una cantidad significativa, Meixio le mostró una fruta de aspecto extraño. Puedes comértelo. Yo ya he comido uno. Le dijo Juan. Meixio ascendió y consumió el tesoro de grado terrestre un momento después. Timbre. Unos momentos más tarde, Meixio dijo. Vaya, mi vista mejoró notable después de consumir el tesoro, y puedo ver detalles que normalmente no podría ver antes. Aunque no estoy seguro de mi velocidad de reacción, Meixio de repente dejó de hablar e inclinó la cabeza cuando notó que algo volaba hacia su cara a una velocidad increíble. ¿Y Juan? Meixio lo miró con los ojos muy abiertos. Lo siento, solo quería probar tu reacción. Juan. Juan se rió un poco antes de recuperar su brazo. ¿Qué piensas? ¿Tu reacción ha mejorado? Probablemente, dijo. Ahora veamos si estos cambios se aplican en el exterior. Entonces dijo Juan. Meixio acercó y cerró la sesión del juego poco después para ver los resultados. Regresó unos momentos después y sacudió la cabeza. No creo que haya funcionado. ¿Qué pasa con este tesoro? Es un tesoro de grado celestial y aumenta significativamente tu fuerza. Preguntó Juan. ¿Quieres que me lleve este tesoro también? Bien. Quiero decir, no podría probar los resultados incluso si lo usara, dijo Juan con una sonrisa rígida en su rostro. Oh, está bien, Meixio se dio cuenta de lo que Juan estaba tratando de decir y se acercó inconscientemente. Timbre. Eso es mucha fuerza, murmuró Meixio con voz aturdida antes de desconectarse para ver si su fuerza física había mejorado. ¿Cómo debo hacer para probar mi fuerza? Como cultivadora, ya soy lo suficientemente fuerte como para levantar un escritorio entero sin ningún problema, se preguntó Meixio mientras miraba alrededor de su habitación en busca de algo extremadamente pesado. Sin embargo, no había nada en su habitación que desafiara su ya profunda fuerza. Luego se acercó a uno de los autos estacionados frente al apartamento antes de mirar a izquierda y derecha para asegurarse de que nadie la estuviera mirando. Una vez que estuvo claro, Meixio dobló las rodillas e intentó levantar el auto. Por ridículo y vergonzoso que pareciera, Meixio también sintió curiosidad por el rumor. Cuando logró agarrar bien el auto, Meixio intentó ponerse de pie con el auto. Interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre. En el momento en que se levantó, el auto que tenía en sus manos también se levantó con ella. Esto la sorprendió tanto que accidentalmente dejó caer el auto. Meixio miró de izquierda de derecha nuevamente para asegurarse de que nadie la viera antes de regresar corriendo al apartamento. Solo estoy soñando, ¿verdad? Meixio se miró las palmas de las manos con clara incredulidad en su rostro. Aunque pudo levantar su cama antes de consumir el tesoro, no fue fácil. Una vez que tuvo buen agarre en la cama, Meixio respiró hondo antes de levantar la cama en el aire como si no pesara nada. Cielos, murmuró Meixio con voz aturdida mientras miraba la cama que estaba directamente sobre su cabeza. Y para asegurarse de que no fuera solo una casualidad, Meixio comenzó a colocar la cama en un banco como si fuera una barra. Después de colocar la cama en el banco una docena de veces, Meixio volvió a colocarla con cuidado en el suelo sin una sola gota de sudor en la cara o el cuerpo. ¿Es real? El tesoro dentro del juego realmente afectó mi cuerpo real. Después de tomarse un momento para calmarse, Meixio regresó a Cultivation Online para compartir sus resultados. Eso tomó más tiempo de lo que esperaba. ¿Cómo te fue? Juan le preguntó cuando Meixio finalmente volvió a iniciar sesión después de muchos minutos. Meixio miró a Juan en silencio antes de hablar en voz baja. ¿Funcionó, eh? Los ojos de Juan se abrieron como platos. El experimento funcionó, dijo Meixio, y procedió a contarle su experiencia. ¿El tesoro de grado celestial funcionó contigo pero no funcionó con Wanshiu Ying? Supongo que esto prueba que cada tesoro tiene la posibilidad de transferir sus efectos al exterior, y las posibilidades dependerán del grado del tesoro, dijo Juan con voz emocionada. Mientras tanto, Fen Yuxian los miró con una expresión extraña en su rostro, ya que no podía comprender su situación. De todos modos, gracias por los tesoros. Puedes quedarte con el resto ya que ya no lo necesitamos. Juan le dijo a Fen Yuxian después. ¿O está bien, Fen Yuxian asintió y guardó el resto de los tesoros en su anillo espacial? Algún tiempo después, Juan le dijo. Fen Fen, ¿puedes quedarte aquí y esperar a Xiaowa? Aunque no estoy seguro de cuándo volverá. No me importa. Fen Yuxian asintió. Volveré al menos una vez al día en caso de que ella regrese, dijo entonces. Juan y Meixio cerraron sesión en el juego poco después para discutir aún más los resultados. ¿Puedes llamar a Wang Xiuying más tarde y decirle que nos visite mañana? Me gustaría contarle los resultados de nuestros experimentos. Juan le dijo a Meixio. Bueno. De todos modos, aunque ya estaba bastante seguro de que los rumores eran ciertos, verlo volver a suceder es otra cosa. Entonces dijo Juan. ¿Sabes lo que esto significa, Juan? Dijo Meixio. Siempre que uno tenga la suerte, podrá utilizar los tesoros de Cultivation Online para beneficiar su cuerpo real. Esto podría ser bastante desastroso si el mundo se entera si aún no lo ha hecho. Estoy seguro de que algunas personas ya saben esto, al igual que la gente sabía sobre el cultivo mucho antes de que fuera anunciado. Es sólo una cuestión de cuándo se generalizará, y cuando eso suceda, el mundo se volverá aún más loco. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Meixio. ¿Hay algo que podamos hacer? Juan suspiró. Creo que lo único que podemos hacer es prepararnos para ello. Aunque no creo que sea tan malo debido a la rareza de los tesoros. Tal vez me equivoque, quién sabe, Juan suspiró. Si las posibilidades de adquirir sus efectos son realmente bajas, puede que no sea tan malo. Y según mi investigación, la mayoría de la base de jugadores apenas está comenzando a obtener tesoros de grado terrestre, mientras que los tesoros de grado celestial y superiores aún son inalcanzables, además esos jugadores realmente ricos y poderosos que simplemente los compran con dinero real. Dijo Meixio. N barra, 0555. 51N. No sirve de nada pensar en eso ahora. Centrémonos simplemente en la cultivación para que cuando el mundo aprenda sobre esto y evolucione una vez más, estemos preparados para ello. Dijo Juan. Si estoy de acuerdo. Meixio asintió. Algún tiempo después, comenzaron su cultivo. Al día siguiente, Wang Xiuying regresó a su apartamento. ¿Qué pasa, Juan? ¿Necesitabas hablar conmigo? ¿Tiene algo que ver con tu condición? Ella le preguntó. No, se trata de nuestro experimento. Tenemos algunos resultados. Le dijo Juan. Lo que realmente. Wang Xiuying instantáneamente se emocionó. Sí. Juan procedió a explicarle a Wang Xiuying todo lo que había ocurrido ayer. Wang Xiuying miró en silencio a Meixio después de escuchar todo. ¿Me puedes levantar un auto con tus propias manos? Wang Xiuying le preguntó con voz algo dudosa. Sí. Sé que suena loco, pero, Meixio asintió. Está bien. Te creo. Solo estaba expresando mi incredulidad de que realmente haya funcionado. Dijo Wang Xiuying. Dijiste que era un tesoro de grado celestial lo que habías consumido, ¿verdad? También consumí un tesoro de grado celestial, pero no me pasó nada, así que supongo que solo hay una posibilidad de obtener los efectos. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Entonces Wang Xiuying le preguntó. ¿Qué quieres que haga? Él le preguntó a ella a cambio. Yo, no lo sé, pero sé lo que voy a hacer. Wang Xiuying se rió entre dientes. Voy a consumir todos los tesoros que pueda. Con suerte, eventualmente tendré suerte y fortaleceré mi cuerpo real a través de los tesoros de Cultivation Online. Wang Xiuying anunció sus planes. En realidad, tú también deberías hacer lo mismo, Juan. Quizás haya un tesoro en Cultivation Online que podrá arreglar tu vista y sanar tu cuerpo. Al escuchar esto, Melixio también dijo. Ahora que lo mencionas, hay innumerables tesoros milagrosos en Cultivation Online con efectos profundos que uno ni siquiera puede imaginar. Estoy seguro de que hay tesoros que pueden ayudarte. Yo también lo creo. Sin embargo, aún debemos concentrarnos en cultivar nuestros cuerpos reales primero. Primero ingresaré al noveno nivel antes de intentar avanzar hacia Spirit Master. Una vez que haga eso, me concentraré en el cultivo en línea. Dijo Yuan. Buena suerte, Yuan. Voy a ver si hay algo que pueda hacer para ayudar en los cielos espirituales. Tal vez mi maestra sepa algo sobre tu condición. Le preguntaré. Dijo Wang Xiuying. Oh gracias. Wang Xiuying se fue poco después mientras Yuan y Meixiu regresaron a su cultivo. Durante los siguientes días, Yuan pasaría la mayor parte de su tiempo cultivándose hacia el guerrero espiritual del noveno nivel mientras también revisaba Cultivation Online para ver si Xiaowa había regresado ya. ¿Xiaowa todavía no ha regresado? Ha estado fuera por tanto tiempo que es un poco preocupante, Yuan suspiró cuando Feng Yuxiang le dijo que aún no había regresado. ¿Quién sabe a dónde fue? Sin embargo, para que tarde tanto, o está en problemas o fue muy lejos para conseguir el tesoro. Dijo Feng Yuxiang. Sin embargo, con su base de cultivo, dudo que le tomaría tanto tiempo incluso si tuviera que viajar al otro lado del mundo. Está bien. Continuaré verificando si ha regresado todos los días. Gracias por hacer esto, Feng Feng. Sé que esto probablemente sea muy aburrido para ti ya que tienes que sentarte aquí todo el día. Le dijo Yuan. No lo menciones, joven maestro. Realmente no es tan malo. Como alguien que ha vivido durante miles de años, la forma en que experimento el tiempo puede diferir de la tuya. Algún tiempo después, Yuan se desconectó y continuó cultivándose. Una semana, dos semanas, tres semanas, sin embargo, este único paso no fue de ninguna manera pequeño, e incluso después de intentar avanzar durante una semana entera, Yuan permaneció estancado como un guerrero espiritual. Mientras tanto, Meixio había logrado ingresar al octavo nivel de Spirit Aprendice, preparándose para ingresar al noveno nivel. Entré en Spirit Master tan fácilmente como respirar en Cultivation Online, pero no puedo hacer lo mismo en el mundo real. Esto también sucedió cuando intenté ingresar en Spirit Warrior. Supongo que solo puedo seguir intentándolo, suspiró. Después de pasar unas horas intentando avanzar y fracasar, Yuan decidió ingresar a Cultivation Online para ver si Xiaowa había regresado ya. ¿Hay algo que pueda hacer para contactarla? Yuan le preguntó a Fen Yuxian, mientras se impacientaba esperando a Xiaowa, preocupado de que algo le hubiera pasado. Normalmente, puedes hablar con nosotros telepáticamente debido a la conexión maestro y sirviente entre nosotros, pero eso solo funciona a una cierta distancia. Una vez que estemos fuera del alcance, no podremos escuchar tu voz. Ya veo, supongo que solo puedo seguir intentando contactarla. Después de respirar profundamente, Yuan cerró los ojos y pasó los siguientes minutos llamando a Xiaowa. Muchos minutos después, sin resultado, Yuan se preparó para desconectarse. Perdón por hacerte esperar, hermano Yuan. Al escuchar la voz de Xiaowa, Yuan estaba extasiado. «¡Xiaowa! Has vuelto!» Él exclamó. Después de escuchar la voz de Xiaowa, Yuan decidió permanecer en el juego un poco más para ver por qué le había tomado tanto tiempo regresar y a donde había ido. Unos minutos más tarde, Xiaowa regresó al refugio de los cultivadores. «¡Gracias a Dios que estás bien, Xiaowa! Me preocupaba que te hubiera pasado algo malo porque estuviste fuera por tanto tiempo». Yuan le dio un fuerte abrazo después de volver a verla. Xiaowa no respondió de inmediato y simplemente disfrutó la sensación de ser abrazado por Yuan mientras se sonrojaba silenciosamente. «¡Por cierto, regresé después de sólo dos días!» Le dijo Feng Yuxian. «Lo siento, hermano Yuan, pero Xiaowa quería cumplir con su pedido, por lo que Xiaowa hizo todo lo posible para encontrar un tesoro único», dijo. Luego buscó dentro de su bolsa de almacenamiento antes de sacar una pequeña botella de vidrio de un líquido semitransparente de color azul que tenía alrededor de uno onza de líquido en su interior. «¿Qué es esto?» Yuan arqueó las cejas. «¡Agua celestial!» Dijo Xiaowa con voz tranquila. «¿Qú qué acabas de decir?» Feng Yuxian fue la primera en hablar y sonaba como si estuviera incrédula. «¡Agua celestial!» Repitió Xiaowa. «¡Agua celestial!» «Imposible! ¿A dónde diablos fuiste para obtener agua celestial?» «Me niego a creer que hayas encontrado eso en los cielos inferiores. Incluso el cielo espiritual no tendría algo como esto», dijo rápidamente Feng Yuxian. «¿Qué tiene de valioso esta agua celestial?» Preguntó Yuan. «El agua celestial proviene de un tesoro extremadamente raro conocido como el árbol celestial. Este tesoro sólo se puede encontrar en el quinto cielo y más arriba, y el árbol celestial sólo puede producir una gota de agua celestial cada 10,000 años. Una onza de agua celestial es vale incluso más que los tesoros de grado mítico», explicó Feng Yuxian. «Además, celestial water tiene la capacidad de aumentar el talento innato en al menos un 10%. Aunque sólo funciona si bebes una onza a la vez, sigue siendo increíblemente buscada. Esa botella de celestial water puede iniciar incluso una gran guerra si la gente lo sabe. ¿En E, o 5-5-3-4-5-S-5 o en aumentar el talento en al menos un 10%? Eso es definitivamente único y suena muy caro. ¿Cómo diablos adquiriste tal tesoro, Xiaowa? ¿Y a dónde fuiste para obtenerlo?» Le preguntó Yuan. Punto punto punto. Después de un momento de silencio, dijo. Xiaowa fue a los cielos superiores para obtener el agua celestial. Tanto Yuan como Feng Yuxian quedaron boquiabiertos después de escuchar sus palabras. «¿Fuiste a los cielos superiores por esto?» Yuan casi no podía creer lo que oía. Ahora tenía sentido por qué Xiaowa tardó tanto en regresar. Pensar que había viajado a los cielos superiores durante este tiempo. Se quedó sin palabras. «Si no te importa que te pregunte, exactamente hasta dónde llegaste?» Le preguntó Feng Yuxian. Sin embargo, Xiaowa permaneció en silencio, claramente no dispuesto a revelar todo. Yuan y Feng Yuxian se miraron, sin saber cómo debían reaccionar. «¿No le gusta al hermano Yuan?» Xiaowa le preguntó un momento después. «¿Eh? Por supuesto que me gusta. De hecho, me halaga que haya sido hasta los cielos superiores para adquirir un tesoro tan valioso para mí. Simplemente no sé cómo reaccionar», dijo rápidamente. Xiaowa asintió y luego se volvió para mirar a Feng Yuxian. «¿Qué tesoros adquiriste para el hermano Yuan?» Obviamente, Xiaowa no se olvidó de su competencia amistosa, de ahí que incluso se molestara en preguntarle a Feng Yuxian en primer lugar. Una sonrisa agridulce apareció en el rostro de Feng Yuxian y dijo «Tú ganas este. No hay manera de que mis tesoros puedan compararse con tu agua celestial, incluso si tuviera un carro lleno de ellos». Xiaowa asintió con calma, pero había un destello de deleite en sus ojos. «Aquí, hermano Yuan, deberías beberlo». Xiaowa le ofreció a Yuan este tesoro invaluable por el que incluso los inmortales matarían de manera casual. «¿Estás seguro? Debe haber costado una fortuna, ¿verdad? Dudo mucho que mis piedras espirituales pudieran pagar incluso una pequeña fracción de su precio», dijo Yuan. «Está bien». «Xiaowa no tuvo que pagar por ello», dijo, sorprendiéndolos aún más. «¿Qué? ¿Me estás diciendo que lograrías obtener el agua celestial gratis? Como si fuera a creerlo». Dijo Feng Yuxian después. «Es cierto». Dijo Xiaowa, sin siquiera molestarse ni explicarse. «Si tú lo dices, lo beberé. Después de todo, no quiero que tu esfuerzo se desperdicie». Dijo Yuan. «No importa cómo había adquirido este tesoro, era un hecho que había ido hasta los cielos superiores para obtener este tesoro para él». Después de respirar profundamente, Yuan quitó el sello de la botella de vidrio y bebió el agua celestial de un solo trago. «¡Vaya!». Yuan inmediatamente se arrodilló en el suelo después de beber el agua celestial, sintiendo que todo su cuerpo se calentaba a un ritmo significativo. «¿Qú qué es esto? Me siento tan caliente». Exclamó Yuan, recordando la primera vez que despertó su línea de sangre, ya que era un sentimiento familiar. Sin embargo, a diferencia de antes, no sintió ningún dolor por el calor, sin importar lo caliente que se sintiera. De hecho, no sintió ninguna molestia. Los ojos de Yuan de repente comenzaron a parpadear con un brillo dorado, casi como si su mirada de dragón se activara y desactivara continuamente. «¿Se supone que pase esto?». Fen Yuxian le preguntó a Xiaowa. «Esta también es la primera vez que ve a alguien consumiendo agua celestial». «Yo, no lo sé», dijo, ya que ésta también era la primera vez que lo presenciaba. Mientras tanto, en algún lugar de los cielos superiores, la tableta de Jade con la palabra destino grabada comenzó a brillar una vez más. Cuando esto sucedió, un anciano apareció repentinamente ante él como un fantasma, y procedió a mirar la tableta de Jade con una mirada profunda en su rostro. «La tableta de Jade está reaccionando una vez más, pero no puedo sentir su presencia, ¿en qué lugar de los nueve cielos se encuentra usted, maestro?». El anciano murmuró en voz baja. Habían pasado un par de minutos desde que Yuan consumió el agua celestial y el calor en su cuerpo finalmente había disminuido. «Joven maestro, ¿estás bien?». Fen Yuxian le preguntó después. «Si estoy bien», dijo Yuan mientras se levantaba, sintiéndose un poco mareado. «¿Te sientes diferente?», le preguntó Xiaowa. Yuan se dio unas palmaritas y sacudió la cabeza, «No, yo no, de hecho, ni siquiera recibió ninguna notificación. Normalmente, cada vez que consume un tesoro, le sigue una notificación y explica cómo ha afectado su cuerpo. Sin embargo, esta vez no hubo nada. Sin notificaciones, nada. Esto fue increíblemente extraño. ¿Significa esto que el agua celestial no le afectó en absoluto? Pero, ¿cómo es posible? Claramente, su cuerpo reaccionó. ¿Nada en absoluto? ¡Qué extraño! El agua celestial es un tesoro invaluable incluso en el cielo supremo», dijo Fen Yuxian. «¿Quizás tarde en surtir efecto?», Xiaowa teorizó. «Eso tiene sentido. Tal vez surta efecto más tarde, una vez que tu cuerpo lo absorba por completo. Hay muchos tesoros como ese por ahí». Fen Yuxian estuvo de acuerdo. «Está bien. Supongo que tendré que esperar y ver». Yuan asintió. Algún tiempo después, Fen Yuxian y Xiaowa regresaron a su cuerpo antes de que Yuan cerrara sesión en el juego para cultivarse. Ahora que Xiaowa ha regresado sano y salvo, Yuan pudo cultivar con una mente pacífica. Sin embargo, rápidamente notó un cambio en la forma en que cultivaba. De repente se volvió más fácil de cultivar. Normalmente, necesitaría aclarar su mente y recitar la técnica de cultivo dentro de su mente para absorber energía espiritual. Ahora podía absorber la energía espiritual que lo rodeaba como si fuera natural, casi como respirar. Desafortunadamente para él, incluso si pudiera cultivarse más fácilmente, no importaría ya que no puede obtener más energía espiritual hasta que llegue a Spirit Master. Creo que hay un término para esto. ¿Cuál fue? ¿Un cuello de botella? Yuan suspiró para sus adentros. Algún tiempo después, Yuan pensó para sí mismo. Ya que no puedo avanzar más en mi cultivación, ¿debería practicar algo más, como mi sentido divino? Desde que comenzó a concentrarse en su base de cultivo, Yuan había descuidado entrenar su sentido divino. De hecho, ha pasado un tiempo desde que intentó activar su sentido divino. La última vez que lo intenté, sentí que estaba a punto de lograrlo. Ahora que estoy en la cima de Espíritu Arrior, ¿tal vez pueda hacerlo? Después de respirar profundamente, Yuan comenzó a intentar activar su sentido divino nuevamente. Mientras tanto, en la habitación al lado de la habitación de Yuan, Meixiu de repente abrió los ojos y miró al techo por alguna razón. Probablemente sea sólo mi imaginación, pensó Meixiu para sí misma. Sin embargo, sin que Meixiu lo supiera, alguien en realidad la estaba mirando. ¡Funcionó! Yuan exclamó con voz emocionada cuando su sentido divino se activó correctamente, permitiéndole ver el interior de su habitación y la mitad de la habitación de Meixiu. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pudo ver? Hace casi una década. Una vez que Yuan estuvo seguro de que su sentido divino estaba funcionando, las lágrimas corrieron por su rostro, empapando rápidamente la almohada. N-O-535-L-55-SEN ¿Estás bien, Yuan? Meixiu le preguntó desde afuera cuando escuchó sus gritos. Sí, estoy bien. Dijo Yuan mientras su sentido divino se concentraba en el hermoso rostro de Meixiu. Aunque ya estaba acostumbrado a ver su rostro, había algo diferente en verla en el mundo real. En comparación con su avatar en Cultivation Online, Meixiu parecía casi idéntica y lo único diferente era su aura. Y justo cuando Meixiu se preparaba para regresar a su habitación para cultivarse, la voz de Yuan resonó. Meixiu, te ves genial con ese pijama negro. ¿Eh? El movimiento de Meixiu se congeló en el momento en que escuchó esto y se giró para mirar su habitación con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Qué acabas de decir? Le preguntó con voz aturdida. Yuan se rió entre dientes y dijo. Deberías ver tu cara ahora mismo. Es bastante divertido. Un escalofrío recorrió la espalda de Meixiu. ¿Por qué parece que Yuan puede verla ahora mismo? ¿Qué está pasando Yuan? Meixiu decidió entrar a su habitación y preguntarle. Lo primero que notó cuando entró a su habitación fue la sonrisa en su rostro, y luego las lágrimas corriendo por sus ojos cerrados. ¿De por qué lloras? Ella le preguntó. ¿Por qué puedo ver? Respondió. ¿Qué? Los ojos de Meixiu se abrieron como platos. ¿Puedo ver de nuevo, Meixiu? ¿Puedo usar el sentido divido para ver? Yuan le reveló. Te espera un momento, ¿puedes usar el sentido divino? ¿Ahora mismo? Sí. Te estoy mirando ahora mismo a través del sentido divino. Estás usando un pijama negro, ¿verdad? Meixiu tuvo que mirar su propia ropa para asegurarse de que estaba en lo cierto y, efectivamente, vestía un pijama negro. Increíble, murmuró Meixiu con voz aturdida. Sin embargo, es un poco agotador usarlo continuamente. Una vez que se calmó lo suficiente, Meixiu dijo con una cálida sonrisa en su rostro. Felicitaciones, Yuan. Este es un gran paso hacia tu recuperación. Sí, yo también lo creo. Sin embargo, hay una cosa más que quiero decirte, dijo Yuan de repente. ¿Qué es? Acércate, dijo. Meixiu asintió y se acercó a él, sintiéndose un poco nerviosa por alguna razón. Una vez que estuvo junto a la cama, Yuan dijo. Dame tu mano por un momento. ¿Mi mano? Meixiu arqueó una ceja. Sí. Colócalo en mi pecho, dijo. Meixiu no sabía lo que estaba tratando de hacer, pero de todos modos se arrodilló en el suelo y colocó su hermosa mano sobre su pecho. Sintiendo la mano de Meixiu en su pecho, Yuan respiró hondo y procedió a mover su mano derecha que había estado descansando en su costado. Los ojos de Meixiu se abrieron con sorpresa al ver cómo la mano derecha de Yuan se elevaba en el aire sin ningún apoyo, y luego observó cómo se acercaba a su mano. Antes de que se diera cuenta, la mano derecha de Yuan estaba directamente encima de su propia mano. No sólo puedo ver, sino que también puedo moverme, la voz de Yuan resonó un segundo después, sacando a Meixiu de su aturdimiento. ¿Y puedes moverte ahora? ¿Desde cuándo? Meixiu murmuró en voz baja después de la impactante revelación de Yuan. A decir verdad, mi recuperación comenzó hace muchas semanas, incluso antes de que comenzaras a jugar Cultivation Online. De hecho, inicialmente planeé mantener esto en secreto hasta que pudiera levantarme de la cama por mi cuenta, pero cambié de opinión después de escuchar tus palabras hace un momento. Dijo Yuan. Mis palabras. Sí, tu voz cuando me felicitaste, no pude seguir guardándola para mí después de escucharla. Lamento haberlo mantenido en secreto por tanto tiempo, pero quería asegurarme de que estaba realmente me estoy recuperando y no darte a ti ni a Yurro o falsas esperanzas. N, 5. Está bien. No tienes que disculparte. Sólo me alegro de que finalmente te estés recuperando, Yuan. Meixiu le dijo con voz suave, sintiendo un sentimiento indescriptible surgiendo de su corazón en este momento. Al principio, sin que Meixiu lo supiera, las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos antes de caer rápidamente por su rostro. Meixiu se secó los ojos cuando se dio cuenta de que su visión se estaba volviendo borrosa y, para su sorpresa, en realidad estaba llorando porque estaba abrumada por la felicidad. Definitivamente fue la primera vez para ella. Meixiu rápidamente se secó la cara con la mano libre mientras esperaba en silencio que Yuan no la estuviera mirando en ese momento. Por suerte para ella, Yuan no tenía su sentido divino activado ya que sólo podía usarlo por unos momentos antes de que agotara su energía espiritual. Unos momentos más tarde, una vez que Meixiu se calmó un poco, le preguntó a Yuan. ¿Cuánto puedes moverte ahora? ¿Ya puedes sentarte en la cama? —Desafortunadamente, levantar una mano ya es mi límite. Un poco más y mi cuerpo empezará a sentir dolor, suspiró. —No te esfuerces, Yuan. Te estás recuperando y eso es todo lo que importa. —Lo sé. —¿Se lo vas a decir a Yurou? Preguntó de repente Meixiu. Punto punto punto. Yuan no respondió de inmediato, y después de un momento de silencio, dijo. —Yo, quiero sorprenderla. —Cuando le diga a Yurou, quiero estar de pie. —Espero que no te importe mantener esto en secreto. —Secreto por ahora. —No me importa, dijo Meixiu. —Gracias. —Algún tiempo después, Yuan dijo. —Ya estoy en la cima de Spirit Warrior, pero no puedo avanzar hasta Spirit Master por alguna razón. Lo intentaré durante unos días más. —Si aún no puedo avanzar, me concentraré en Cultivation Online. —Está bien. Intentaré avanzar hasta el noveno nivel antes de regresar a Cultivation Online. —dijo Meixiu. —Tome su tiempo. Meixiu regresó a su habitación unos momentos después. —Yuan, se está recuperando, puede ver de nuevo, incluso moverse, no puedo esperar a verlo caminar de nuevo. Meixiu pensó para sí misma mientras se sentaba en el duro suelo y comenzaba su cultivo. Para su sorpresa, cuando se cultivaba, Meixiu notó un cambio notable en su velocidad de cultivo, ya que estaba absorbiendo la energía espiritual a su alrededor a un ritmo mucho más rápido de lo que podía lograr antes. Casi el doble de rápido. Meixiu no sabía qué estaba causando este fenómeno, pero lo agradecía. Unos días más tarde, Meixiu ingresó al noveno nivel de Spirit Aprendice. —¿Juan, lograste avanzar? —le preguntó Meixiu. —No, Juan suspiró. —Cada vez que siento que estoy a punto de lograr un gran avance, ese sentimiento desaparece repentinamente. Es como caminar hacia una puerta abierta, pero justo cuando estás a punto de entrar por esa puerta, se cierra en tu cara. Meixiu reflexionó por un momento antes de hablar. —¿Quizás tenga algo que ver con nuestro mundo? ¿Qué pasa si no hay suficiente energía espiritual para que puedas avanzar? —Spirit Master es bastante alto, ¿verdad? —Ahora que lo mencionas, eso tiene sentido, está bien, le preguntaré a Xiao y a los demás más tarde. —Dijo Juan. —¿Y tú? —¿Has alcanzado tu objetivo? —le preguntó Juan. —Sí, pero el límite de tiempo de tres meses para el registro se está acercando, así que estaba pensando en registrarme yo mismo primero para poder solucionarlo. —¿Qué hay de ti, Juan? —Registrarse, ¿eh? —Está bien, registrémonos y terminemos con esto de una vez. —Hagámoslo mañana, ya que hoy ya es tarde, sugirió Meixiu. Algún tiempo después, Meixiu fue a preparar la cena. Después de cenar, se fueron a dormir y tomaron un descanso del cultivo. A la mañana siguiente, después del desayuno, Meixiu ayudó a Yuan a ponerse una ropa más adecuada para su viaje al exterior antes de llevarlo a su silla de ruedas. —¿Estás listo para ir? Meixiu le preguntó después de prepararse. Yuan no dijo nada, pero cerró la mano en un puño antes de levantarle el pulgar. Una sonrisa apareció en el rostro de Meixiu, empujó la silla de ruedas afuera y salió del apartamento con él. —¿A qué distancia está la asociación de cultivadores de aquí? —Juan le preguntó una vez que estuvieron abajo. —Está a una hora a pie desde aquí, dijo. —¿Prefieres tomar el taxi? —Quiero mirar el paisaje si no te importa, estoy bien. —Podemos caminar. —Gracias, Meixiu. —Probablemente debería comprar un auto para que viajar sea más conveniente en caso de que lo necesitemos, murmuró Meixiu para sí misma poco después de que comenzaron a moverse. —A pesar de su corta edad, Meixiu ya tiene licencia de conducir, por lo que estaba calificada para conducir un automóvil. —¿Un coche, eh? Definitivamente será necesario si queremos ir a algún lugar que no se pueda recorrer a pie en un tiempo razonable. —Dijo Yuan. —Sí, probablemente deberías conseguir un coche. —Juan estuvo de acuerdo con ella. —¿En serio? —¿Qué tipo de coche debería conseguir? —Sí. —Puedes conseguir lo que quieras. —Te dejaré elegir. —Está bien. Echaré un vistazo después de que nos registremos en la Asociación de Cultivadores. Mientras se dirigían hacia la Asociación de Cultivadores, Yuan usaba su sentido divino para observar su entorno. Aunque no podía ver más allá de unos pocos metros a su alrededor, era más que suficiente para alguien como él que llevaba tantos años sin ver mundo. Una hora más tarde llegaron a la Asociación de Cultivadores. —Vaya, hay mucha gente aquí a pesar de que es muy temprano en la mañana. Meixiu se sorprendió al ver la multitud de personas reunidas allí. Después de tomarse un momento para examinar el área, Meixiu se acercó al edificio harto con Yuan. Después de evitar a la multitud con mucho esfuerzo, Meixiu empujó la silla de ruedas dentro del edificio, donde había aún más personas, pero como la gente estaba en fila de manera ordenada, se sentía mucho más espacioso que afuera. Le tomó un momento ya que había varias líneas, pero una vez que Meixiu encontró el final de una línea, fue allí con Yuan. Mientras esperaban en la fila, Yuan usó su sentido divino para mirar el lugar y la gente allí. La mayoría de las personas estaban entre el tercer y quinto nivel con una pareja en el sexto nivel. Por supuesto, todos ellos seguían siendo aprendices de espíritus. Meixiu también miró a su alrededor mientras esperaban. El interior del edificio era bastante soso y apenas había muebles ni decoración. Al final de la sala, había un par de escritorios con un empleado trabajando detrás de ellos. He estado pensando, Meixiu, ¿pero cómo funciona el registro? ¿Tienen algún tipo de dispositivo que pueda medir nuestro cultivo? Preguntó de repente Yuan. En realidad, no estoy seguro. Realmente no lo investigué. Sin embargo, no veo ningún dispositivo en el frente. Déjame buscarlo muy rápido. Meixiu procedió a sacar su teléfono celular y buscó sobre la asociación de cultivadores. Unos minutos más tarde, dijo. Según este sitio web, solo tenemos que demostrarles que podemos cultivar para poder registrarnos como cultivadores. Si queremos unirnos a la asociación de cultivadores, tendremos que pasar por algún tipo de proceso. Del examen. Oh, ¿sólo necesitamos demostrarles que podemos cultivarnos? Eso es más fácil de lo que pensaba. Dijo Yuan. Siguieron esperando y, después de unas dos horas de espera, finalmente llegaron al frente. ¿Cómo puedo ayudarte? Les preguntó la mujer detrás del escritorio. Estamos aquí para registrarnos como cultivadores, dijo Meixiu. Entiendo. ¿Puedo ver tu identificación? ¿Identificación? Fue en ese momento que se dio cuenta de que no tenía ninguna identificación. ¿Son necesarias identificaciones? No trajimos ninguna. Dijo Meixiu un momento después. Si no tiene ninguna identificación, necesitaremos sus huellas dactilares. Esto es sólo para asegurarnos de que no sea un delincuente ni tenga antecedentes penales. Le dijo la mujer. Está bien, podemos hacer eso en su lugar. Meixiu asintió. Genial. Por favor, escanea esto con tu dedo índice. Luego, la mujer le entregó un pequeño dispositivo que escaneaba huellas dactilares. Meixiu colocó su dedo índice sobre el dispositivo y esperó hasta que la mujer volvió a hablar. Está bien, ahora puedes quitarte el dedo. Dame un minuto para pasar tu huella digital por la base de datos. Algún tiempo después, la información de Meixiu apareció en la pantalla. Cuando la mujer vio que era de la familia Yu, sus ojos se abrieron con sorpresa. Si ella era de la familia Yu, ¿por qué no lo dijo al principio? Aunque Meixiu y Yuan dejaron la familia Yu, técnicamente todavía son parte de la familia ya que la familia Yu no los eliminó de la base de datos. Está bien, estás autorizado. Por favor, ve a la habitación detrás de mí para dar el siguiente paso. Meixiu luego dijo mientras señalaba a Yuan. Estamos juntos y él también está aquí para registrarse como cultivador. ¿Podemos entrar juntos? ¿Él también es un cultivador? La mujer levantó una ceja cuando vio a Yuan. Tendré que tomarle las huellas dactilares también. Dijo la mujer. Bueno. Meixiu procedió a ayudar a Yuan a colocar su dedo en el dispositivo. Algún tiempo después, la información de Yuan apareció en la pantalla para que la mujer la viera. ¿Yu Tian? Él también es de la familia Yu. E incluso es su hijo. Pensé que sólo tenían una hija. La mujer se sorprendió al ver esto, ya que sólo estaba consciente de la existencia de Yu Rou. Está bien, yo también lo he autorizado. Dijo la mujer un momento después. Gracias. Meixiu dejó el escritorio y caminó hacia la puerta al final del pasillo un momento después con Yuan, que conducía a otra habitación grande y espaciosa. El interior de esta sala parecía un gimnasio vacío, y había personas sentadas en posición de loto cerca del centro de la sala, absorbiendo la energía espiritual en el aire. Una persona sólo necesitaba absorber continuamente energía espiritual durante un minuto seguido para ser considerada un cultivador, por lo que la línea se movía relativamente rápido. Aproximadamente media hora después, Meixiu y Yuan llegaron al frente de la fila. Próximo. Un hombre corpulento de mediana edad con un cronómetro se giró para mirar a Meixiu después de que el individuo anterior abandonara su asiento. Regresaré enseguida, Yuan, dijo Meixiu mientras se alejaba de su lado y tomaba asiento junto al hombre corpulento. Buena suerte, le dijo. Comenzaré el tiempo una vez que comiences a cultivarte. Debes cultivarte sin parar durante un minuto entero para calificar como cultivador, le dijo. Luego respirando y comenzó a recitar la técnica de cultivo de grado divino dentro de su mente. Muy rápidamente, la energía espiritual en el edificio comenzó a volar hacia Meixiu, creando un pequeño vórtice a su alrededor. ¿Qué diablos es esa velocidad de cultivo? El hombre corpulento y los demás se sorprendieron al ver lo rápido que Meixiu estaba absorbiendo la energía espiritual. Cielos, ella es un verdadero genio del cultivo, el hombre corpulento murmuró con voz aturdida mientras miraba el hermoso rostro de Meixiu, aparentemente hipnotizado por ella. Ha estado trabajando aquí desde que se creó la Asociación de Cultivadores, y ha visto a decenas de miles de personas cultivarse durante las últimas semanas, pero ninguno de ellos podía compararse con esta joven belleza que se cultiva ante él en este momento. M5 Ha pasado más de un minuto desde que Meixiu comenzó a cultivar, pero el hombre corpulento no dijo nada, ya que se había olvidado por completo del momento en que vio a Meixiu cultivarse. Unos minutos más después, Meixiu abrió los ojos y se volvió para mirar al hombre corpulento. Disculpe, creo que ha pasado más de un minuto, le dijo con voz tranquila. ¿Eh? El hombre corpulento rápidamente miró su cronómetro y, efectivamente, han pasado tres minutos desde que Meixiu comenzó a cultivar. L lo siento, me quedé distraído, dijo el hombre corpulento con voz todavía aturdida. Has pasado la prueba de cultivo. Meixiu asintió y se levantó. Si no te importa que te pregunte, ¿qué base de cultivo has logrado? El hombre corpulento le preguntó de repente. Aprendiz de espíritu de noveno nivel, respondió Meixiu con voz tranquila. N noveno nivel. El hombre corpulento tembló al escuchar esto. ¿Hay algo más? Entonces Meixiu le preguntó. N no, rápidamente sacudió la cabeza. Sin embargo, justo cuando Meixiu comenzaba a caminar de regreso hacia Yuan, de repente resonó una fuerte voz, lo que hizo que todos se volvieran para mirar la fuente. Espera un segundo, jovencita. Al final del pasillo, se podía ver a un anciano seguido por otros cuatro individuos acercándose a ellos a toda prisa. C presidente. El hombre corpulento exclamó al ver a este anciano, y rápidamente bajó la cabeza para inclinarse. ¿Oms? Meixiu se preguntó para sus adentros mientras se acercaban a ella. Hola, jovencita. Mi nombre es Zhao Zeng y soy el presidente de la asociación de cultivadores. Vi tu cultivo hace un momento y me dejó asombrado. ¿Puedo saber tu nombre? Meixiu, respondió ella. Entonces, Lady Meixiu, ¿le gustaría unirse a mi asociación de cultivadores? Actualmente necesitamos cultivadores talentosos, y usted es exactamente lo que estamos buscando. Si se une nosotros, podemos garantizarle un cultivo de grado celestial. Técnica, y cuando adquiramos una técnica de cultivo de grado divino en el futuro, también podrás practicarla. Dijo Zhao Zeng, tratando de reclutar a Meixiu en la asociación de cultivadores. Sin embargo, Meixiu rápidamente sacudió la cabeza y dijo, Gracias por la oferta, pero no deseo unirme a la asociación de cultivadores. Los espectadores se sorprendieron cuando Meixiu rechazó la oferta de Zhao Zeng con tanta naturalidad. Muchos de ellos tenían planes de unirse a la asociación de cultivadores después de esto, así que cuando vieron a Meixiu siendo reclutada por el presidente de la asociación, se sintieron abrumados por los celos. ¿Qué? El propio presidente te invitó personalmente a unirte a la asociación de cultivadores si te atreves a negarte. Conoce tu lugar. Una de las figuras que estaba detrás de Zhao Zeng exclamó de repente. Otro luego dijo, Puede que tengas algunos talentos en la cultivación, pero sin una técnica de cultivación adecuada, solo puedes llegar hasta cierto punto. Sin embargo, si te unes a nosotros, podemos garantizarte un futuro ilimitado. A pesar de sus palabras, Meixiu mantuvo la calma y dijo, Me niego. Tú. Detener. Zhao Zeng interrumpió de repente. Una vez que hubo silencio, continuó, ¿Puedes al menos decirme por qué rechazas mi oferta? ¿Ya eres parte de otro poder? ¿O tienes algo en contra de nuestra asociación? No tengo nada en contra de la asociación. Mis manos ya están ocupadas con otros asuntos y no estoy interesado en la asociación de cultivadores en general. Dijo Meixiu. ¿Otros asuntos? No hay nada que mi asociación no pueda resolver. Si te unes a nosotros, te ayudaremos con lo que sea que estés ocupado. Zhao Zeng no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente a alguien tan talentoso como Meixiu. Al escuchar sus palabras, Meixiu sonrió y dijo, No, gracias. Disfruto lo que estoy haciendo y continuaré haciendo hasta que ya no me necesiten. ¡Qué lastima! Zhao Zeng negó con la cabeza. Luego dijo, Bueno, si alguna vez decide cambiar de opinión, mi asociación de cultivadores siempre tendrá las puertas abiertas para ti. Zhao Zeng se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Las cuatro personas que lo acompañaban se quedaron un poco más para mirar a Meixiu con expresión de disgusto en sus rostros antes de irse con Zhao Zeng. Una vez que el lugar volvió a estar algo tranquilo, el hombre corpulento finalmente pudo respirar adecuadamente y continuó el examen poco después. Jovencita, Veo a alguien en silla de ruedas registrándose como cultivador. Mientras se acercaba al hombre corpulento, Meixiu le susurró a Yuan. Creo que deberías mantener el perfil bajo. No quiero que esa gente regrese para molestarte. Definitivamente son un grupo problemático. Solo puedo imaginar lo que sucederá. Esto sucederá si ven tus verdaderos talentos. Lo sé. Me contendré. Dijo Yuan. Mientras tanto, después de que abandonaron la sala de pruebas, Zhao Zeng en realidad no se fue y se quedó para seguir observando a Meixiu. ¿Tenemos alguna información sobre esa chica? Preguntó a los cuatro detrás de él. Uno de ellos sacó su teléfono y dijo. Según el empleado que habló con ellos, ella es una sirvienta de la familia Yu. Yu son una potencia en la industria del entretenimiento. ¿Qué pasa con ese joven en silla de ruedas? ¿Cómo se relaciona con ella? Él también es de la familia Yu, su hijo. Esa chica probablemente sea su cuidadora o algo así. Veo, de vuelta en la otra habitación, el hombre corpulento dijo. Cuando estés listo. Yuan respiró hondo y comenzó a absorber la energía espiritual en la habitación, asegurándose de mantener las cosas al mínimo imitando la velocidad de cultivo de otros cultivadores que lo precedieron. Cuando Zhao Zeng vio la abismal velocidad de cultivo de Yuan en comparación con Meixiu, se burló con voz fría. ¿Está desperdiciando sus talentos por esa basura? Ridículo. Después de un momento de silencio, dijo. Llame a la familia Yu y dígales que me gustaría reunirme con ellos. No voy a permitir que un cultivador tan talentoso se desperdicie por esa cosa inútil. N. 05555 MEN De inmediato, presidente Zhao. La persona procedió a buscar la información de contacto de la familia Yu antes de marcar su número. Un minuto después, el hombre corpulento dijo. Está bien. Pasaste. Pase por esas puertas para completar su registro. Meixiu ascendió y salió de la habitación con Yuan poco después. Hola, ¿puedo darme sus nombres? Un empleado que trabajaba detrás del escritorio le preguntó a Meixiu cuando ella se acercó a él con Yuan. Meixiu y Yu Tian, dijo. Está bien, dame un minuto para crear tus identificaciones. Luego, el empleado buscó su información antes de crear una tarjeta de identificación con ella. Solo necesito una foto de tu cara ahora. Entonces dijo el empleado. Meixiu fue primero y tomó una foto de la cabeza parándose frente a la cámara en el escritorio. Yuan fue el siguiente. Una vez que ambos tomaron una fotografía, el empleado la imprimió en su tarjeta de identificación antes de entregársela. Aquí tienes. Ya terminaste. Gracias. Meixiu aceptó las tarjetas y abandonó el edificio poco después. Eso fue más fácil de lo que esperaba, dijo Yuan después. Sí. Además de ese pequeño reclutamiento, fue mucho más sencillo de lo que esperaba. Meixiu luego dijo. Vámonos a casa ahora que ya no tenemos que preocuparnos por eso. Está bien. Después de regresar al apartamento, Meixiu ayudó a Yuan a darse una lucha rápida antes de cambiarse de ropa. Vamos a jugar a Cultivation Online nuevamente a partir de mañana, ¿verdad? Llamemos a Yurou y veamos si quiere jugar con nosotros. Dijo Yuan. Está bien, déjame intentar llamarla ahora. Meixiu recuperó su teléfono y llamó a Yurou. Sin embargo, Yurou no contestó el teléfono a tiempo y saltó a su correo de voz. Probablemente esté ocupada. Lo intentaré de nuevo más tarde, Meixiu dejó de hablar cuando su teléfono empezó a sonar. Oh. Soy Yurou. Meixiu contestó rápidamente el teléfono. Lo siento, estaba terminando de registrarme en la Asociación de Cultivadores. Dijo Yurou. ¿También fuiste a registrarte en la Asociación hoy? Acabamos de regresar de ese lugar. ¿Qué? ¿En serio? Qué lástima que no nos conocimos. Yurou suspiró en voz alta. De todos modos, ¿necesitas algo? Sí, planeamos volver a jugar Cultivation Online a partir de mañana. Yuan preguntó si querían jugar juntos. Por supuesto. Yurou dijo rápidamente. ¿Dónde estás ubicado? Nosotros iremos a verte. Yurou luego le dio a Meixiu su ubicación. Está bien, nos vemos allí mañana, dijo Meixiu después. Sí. Después de colgar, Meixiu dijo. Yurou dijo que jugará con nosotros. También está en un lugar llamado Shisei City. Excelente. Mientras tanto, en la casa principal de la familia Yu, Yuyong y Tan Le se sentaron frente a un anciano. ¿Cómo podemos ayudarle, presidente Zhao? Le preguntó Yuyong. Gracias por recibirme con tan poca antelación, familia Yu. Dijo el presidente Zhao, y luego colocó una pequeña caja sobre la mesa. Acepta esta compensación de mi parte. Yuyong aceptó la caja sin siquiera abrirla. Gracias. El presidente Zhao respiró hondo antes de hablar. De todos modos, hoy he venido aquí por alguien de su familia. Yu Yung frunció levemente el ceño al escuchar esto, preguntándose si alguien de su familia había ofendido al presidente de la asociación de cultivadores. Ella es una sirvienta de tu familia y creo que su nombre es Meixiu. El presidente Zhao luego reveló el nombre de Meixiu. ¿Qué? ¿Meixiu? Los ojos de Yu Yung se abrieron como platos. ¿Ella hizo algo? Luego preguntó. Jaja, no, no lo hizo. Ella estuvo hoy en la asociación de cultivadores para registrarse como cultivadora, y quedé impresionado por sus talentos de cultivación. Quería que se uniera a mi asociación de cultivadores, pero ella se negó, así que esperaba que pudieras hacer algo al respecto. ¿El presidente está impresionado por los talentos de Meixiu? ¿En serio? Yu Yung estaba incrédulo después de escuchar esto. Sí. En términos de talentos, ella es definitivamente una de las mejores que he visto personalmente. Además, incluso afirmó ser una aprendiz espiritual de noveno nivel. Noveno nivel. Eso es imposible. Exclamó Tang Le. Ella solo ha alcanzado el sexto nivel incluso con su técnica de cultivo de grado celestial. ¿Cómo podría un sirviente que se escapó de casa alcanzar el noveno nivel? ¿Con qué técnica de cultivo? Sé que es difícil de creer, pero si viera su velocidad de cultivo, dijo el presidente Zhao. Estoy dispuesto a negociar. No, compraré Meixiu a la familia Yu. ¿Cuánto quieres? Entonces preguntó el presidente Zhao. Eh, Yu Yung intercambió miradas de sorpresa con Tang Le. Después de un momento de silencio, dijo. Lo siento, presidente Zhao, pero me temo que eso no es posible en este momento. ¿Qué quieres decir con eso? El presidente Zhao frunció el ceño. Meixiu, en realidad ya no es parte de la familia Yu, ya que decidió dejar la familia hace unos meses. Dijo Yu Yung. ¿Qué? El presidente Zhao se sentó allí con una expresión de desconcierto en su rostro. Entonces, ¿sabes dónde se encuentra actualmente? Yu Yung negó con la cabeza. Desafortunadamente, no lo sabemos. Tal vez su madre o mi hija sepan algo. Puedo preguntarles ahora mismo. Por favor, hazlo. El presidente Zhao asintió. Está bien. Dame unos minutos. Yu Yung procedió a sacar su teléfono celular para llamar a Meifen. Meifen, ¿sabes dónde se aloja actualmente tu hija, Meixiu? Yu Yung le preguntó después de que ella contestó el teléfono. Después de un momento de silencio, Meifen respondió. Lo siento, pero no me dijo nada. Intenté llamarla antes, pero no contestó. Entonces, ¿tienes alguna idea de dónde podría haber ido? Yo no. Ya entiendo, gracias. Un, si no te importa que te pregunte, ¿por qué estás buscando a Meixiu? Preguntó de repente Meifen. Al presidente Zhao de la Asociación de Cultivadores le gustaría hablar con ella, así que si la veo escucha algo, hágamelo saber. Entiendo. Le avisaré a los maestros si tengo noticias de ella. Dijo Meifen. Yu Yung colgó poco después y procedió a llamar a Yu Rou. Yu Rou. N, 5U, 5I, 5 marca registrada, 5, 5, 1, N. E. ¿Sé a dónde fue Meixiu? No, no lo sé. ¿Por qué lo preguntas? Yu Rou respondió con voz casual después de escuchar la pregunta de su padre. ¿Estás seguro de que no lo sabes? Yu Yung volvió a preguntar. ¿No tienes su información de contacto? ¿Quieres decirme que no has hablado con ella desde que se fue? No lo creo. No sé qué decirte, padre. Realmente no sé nada, pero puedo intentar llamarla más tarde. Está bien. Avísame si aprendes algo. Dijo Yu Yung antes de colgar. Luego regresó con el presidente Zhao y le dijo. Pido disculpas, pero parece que nadie conoce su ubicación. Sin embargo, intentaremos buscarla. Si encontramos algo, se lo haremos saber. Aunque el presidente Zhao no estaba contento con los resultados, no podía hacer nada al respecto. Entiendo. Gracias por intentarlo. Aquí está mi tarjeta de presentación. Llámame si la encuentras. El presidente Zhao dejó su tarjeta de presentación sobre la mesa antes de abandonar el lugar. Una vez que el presidente Zhao se fue, Tan le dijo. Increíble, pensar que Meixiu era un genio del cultivo que incluso el presidente de la asociación de cultivadores se tomaría tantas molestias para reclutarlo. Necesitamos encontrarla o corremos el riesgo de ofender a la asociación de cultivadores, añadió. Yu Yung asintió, estoy de acuerdo. Ahora llamaré a algunas personas que se especializan en encontrar personas. Mientras tanto, después de que terminó su llamada telefónica con Yu Yung, Meifen marcó el número de Meixiu. ¿Madre? Meixiu respondió rápidamente. Ten cuidado, Meixiu. No sé por qué, pero el presidente de la asociación de cultivadores te está buscando. Meifen la quería. ¿Qué? Meixiu se sorprendió al escuchar esto. ¿El presidente todavía no se ha rendido con ella? ¿Pasó algo? Le preguntó Meixiu. Eso es lo que quiero preguntarte. ¿Qué pasó? ¿Ofendiste al presidente? ¿Por qué alguien como él estaría buscándote? Le preguntó Meifen. Bueno, Meixiu procedió a explicarle a su madre lo que había ocurrido hoy en la asociación de cultivadores. Meifen permaneció en silencio por un buen momento después de escuchar la historia de Meixiu, y todo lo que dijo al final fue, solo tenga cuidado y absténgase de salir por un tiempo. El presidente Zhao es un hombre poderoso que está en la cima de la asociación de cultivadores. Puede que no sea un cultivador poderoso, pero tiene mucha influencia y gente más que suficiente para reprimirte. Entiendo. Gracias por la advertencia. ¿No lo entiendes, Meixiu? Si estás en peligro, el joven maestro también estará en peligro. Hagas lo que hagas, solo asegúrate de protegerlo. No es necesario que me digas eso, dijo Meixiu. Meifen colgó el teléfono poco después. Ahora, Meixiu suspiró en voz alta. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera pensar en la situación, su teléfono empezó a sonar de nuevo. Era Yurrou. Meixiu contestó el teléfono pero no dijo nada. Meixiu. ¿Estás bien? Mi padre te está buscando por alguna razón. Entonces resonó la voz de Yurrou. Meixiu soltó un suspiro de alivio después de escuchar la voz de Yurrou y dijo. Sí, estoy bien. En cuanto a lo que pasó, después de que Yurrou escuchó la historia, exclamó con voz enojada. ¿Qué? ¡Qué descarado! Ya te negaste a unirte a la asociación de cultivadores, pero todavía te persiguen. Incluso hicieron todo lo posible para visitarte. Mis padres. No puedo creer que haya gente como ellos por ahí. Es lo que es. No tiene sentido enojarse por eso, ya que no cambiará nada. Dijo Meixiu. ¿Qué planeas hacer? Dudo que la asociación de cultivadores se dé por vencido contigo. No lo sé todavía, pero pensaré en algo. Está bien. Si necesitas algo, llámame, ¿vale? Te veo mañana. Dijo Meixiu. Después de colgar, Meixiu fue a la habitación de Yuan y le explicó la situación. ¡Qué dolor de cabeza! Ahora me arrepiento de haberme registrado. Yuan suspiró en voz alta. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Le preguntó Meixiu. No creo que podamos hacer nada más que esperar que se rindan contigo. Después de todo, tienen a toda la asociación de cultivadores detrás de ellos, mientras que nosotros solo somos dos personas que huyeron de su familia. Dijo Yuan. Deberíamos mudarnos por si acaso. Entonces preguntó Meixiu. ¿No atraería eso su atención? A juzgar por lo que dijeron la señorita Meizen y Yu Roux, aún no conocen su ubicación, así que probablemente sea mejor si nos quedamos aquí. Intentaré pensar en algo, pero eso es todo lo que puedo pensar por ahora. Bueno. Meixiu ascendió. Algún tiempo después, Meixiu regresó a su habitación y trató de dormir ya que no estaba de humor para cultivarse. Sin embargo, Yuan decidió ingresar a Cultivation Online. ¿Joven maestro? Es raro verte durante la noche. ¿Pasó algo? Le preguntó Fen Yuxian, ya que normalmente no regresa hasta la mañana. Algo como eso. Yuan ascendió. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Entonces preguntó Xiaowa. Lamentablemente no, luego dijo. Fen Fen, ¿recuerdas cuando te preguntó si conocías a algún médico? Sí, pero no he podido sentir a esa persona todavía, y nunca permanece en un lugar por mucho tiempo, así que no tengo idea de dónde está. ¿Por qué necesitas verlo tan de repente? Dijo Fen Yuxian. Después de un momento de silencio, dijo. Mi amigo, está enfermo y necesito que sano lo antes posible. Aunque se está recuperando, no se está recuperando lo suficientemente rápido. Ya veo, está bien, veré qué puedo hacer. Fen Yuxian salió de su cuerpo y continuó. Iré a preguntar y veré si puedo encontrar. Yuan afirmó, gracias, Fen Fen. Mañana me reuniré con mi hermana en Shiazhei City. Probablemente no lleguemos muy lejos. No te preocupes, joven maestro. Podré encontrarte mientras estés en los cielos inferiores. Dijo Fen Yuxian. Regresaré lo antes posible, joven maestro. Sí, nos vemos pronto. Fen Yuxian se fue volando poco después. Xiaowa apareció a su lado después de que Fen Yuxian se fue y ella le preguntó. ¿Estás realmente bien, hermano Yuan? Yuan respiró hondo antes de suspirar en voz alta. Yo, odio sentirme impotente. Aunque mi amigo está en problemas, no puedo hacer nada al respecto. Realmente odio ese sentimiento. Xiaowa no estaba segura de qué decir, ya que era la primera vez que veía a Yuan actuando de manera tan sombría. No eres impotente, mi señor. Incluso si te sientes impotente, nos tienes a nosotros. Estoy seguro de que resolveremos algo. Lan Yingying dijo. Gracias, Yingying, dijo Yuan con una leve sonrisa, sintiéndose un poco mejor. Algún tiempo después, les dijo antes de cerrar la sesión. Los veré mañana por la mañana. Buenas noches, señor. Hasta luego, hermano Yuan. Una vez que se desconectó, Yuan pasó el resto de la noche tratando de llegar a Spirit Master, pero, por desgracia, no logró. A la mañana siguiente, después del desayuno, Yuan y Meixio iniciaron sesión en el juego y se dirigieron hacia Seji City para encontrarse con Yu-Rou. ¿Eh? ¿Fen-Fen fue a algún lugar anoche? Meixio se sorprendió al escuchar esto. ¿Quién la cargará ahora? Puedo cargarte si no te importa, le dijo de repente Yuan. ¿O todavía no estás preparado para ello? Recordó lo que ella dijo antes. Oh, Meixio no estaba segura de cómo responder. Sin embargo, la escena de Xuan Wuan besando a Yuan en las mejillas de repente apareció en su mente. Meixio apretó los dientes por un momento antes de asentir con la cabeza con una expresión decidida en su rostro. Por favor, llévame, dijo con el rostro sonrosado. Después de obtener su aprobación, Yuan recuperó la espada voladora antes de llevar a Meixio en sus brazos como una princesa. Al momento siguiente, Yuan saltó sobre la espada y se elevó hacia el cielo con Xiao Wu a su lado, dejando la ciudad de Lonchen en un instante. N-05-551 N-4 horas después de que abandonaron la ciudad de Lonchen, Yuan y los demás finalmente llegaron hacia Seji City. Durante todo el viaje, Meixio hacía todo lo posible para evitar el contacto visual con Yuan, pero era casi imposible, y cada vez que miraba su hermoso rostro que estaba a sólo unos centímetros del suyo, inmediatamente comenzaba a sonrojarse. Descendieron un par de kilómetros de la ciudad para evitar llamar demasiado la atención. Una vez que aterrizaron, Yuan colocó a Meixio nuevamente en el suelo antes de quitarse la máscara. ¿Te vas a quitar la máscara? Le preguntó Meixio. Él asintió y dijo. Tuve que usar una máscara en la secta porque los jugadores sabían que estaba allí y me estaban buscando activamente, pero ahora que ya no estoy allí, nadie podrá reconocerme mientras no lo haga. No hagas nada demasiado loco. También debería cambiarme la túnica del dragón dorado ya que también es bastante atractiva. Yuan procedió a cambiarse de ropa en el acto, reemplazando la túnica del dragón dorado con la ropa sencilla que usó por primera vez cuando comenzó a jugar Cultivation Online, ya que parecía la más simple. Probablemente debería comprarme algo de ropa informal, murmuró Yuan para sí mismo después. ¿HMM? ¿Qué pasa, Xiaowa? Yuan notó que Xiaowa lo miraba fijamente y decidió preguntarle. Hermano Yuan, ¿cuándo te creció tanto el pelo? Dijo Xiaowa, cuando acababa de darse cuenta de su nueva apariencia. Oh, fue causado por algún tesoro que me dio Feng Feng. Creo que se llamaba semilla de longevidad. ¿Se ve raro? Xiaowa negó con la cabeza y dijo. No es extraño. El hermano Yuan se parece aún más a un cultivador ahora. Algún tiempo después, después de que Yuan terminó de cambiarse, comenzaron a caminar hacia la ciudad. Yu, Yuan distinguió fácilmente la figura de Yu Rou a pesar de la multitud reunida fuera de la ciudad, pero justo cuando se preparaba para llamarla, de repente cerró la boca. Después de un momento de silencio, dijo. ¿Quién es esa chica al lado de Yu Rou? Parecen estar juntas. Déjame ver, Mei Xiu entrecerró los ojos y miró a la hermosa chica que estaba junto a Yu Rou. Oh, esa es Xia Hingui, la compañera de clase de Yu Rou. ¿Xia Hingui? ¿La que me permitió vivir en el departamento de sus padres? Preguntó Yuan. Sí. Ya veo, así que así es como se ve, Yuan asintió con una expresión concentrada, aparentemente interesado en ella. Mei Xiu arqueó las cejas ante su reacción. Por supuesto, Yuan solo estaba interesado en ella porque creía que estaba en deuda con ella, quien le dio un lugar donde vivir cuando luchaba por encontrar un nuevo hogar. Yu Rou. Yuan la llamó de nuevo. Cuando Yu Rou escuchó la voz de Yuan, inmediatamente se volvió para mirarlo y una brillante sonrisa apareció en su rostro al segundo siguiente. Hermano. Yu Rou corrió hacia él con los brazos abiertos. Yuan con mucho gusto la recibió en sus brazos. Ha pasado un tiempo, Yu Rou. Ha pasado más de un tiempo. Se siente como una eternidad desde la última vez que te vi, dijo. H. Hola. Xia Hingui lo saludó con voz algo tímida después de alcanzar a Yu Rou. Hermano, esto es. Yuan se volvió para mirar a Xia Hingui y sonrió. Lo sé. Tú eres Xia Hingui, ¿verdad? Déjame agradecerte nuevamente por permitirme quedarme en el departamento de tus padres. Gracias. Ella no dijo nada y solo asintió. Espero que no te importe dejar que se una a nosotros. Hemos estado jugando a Cultivation Online juntos todo este tiempo y sería de mala educación excluirla. Entonces dijo Yu Rou. Por supuesto que no me importaría. Puedes unirte a nosotros cuando quieras. Dijo Yuan. Gracias. No hay necesidad de ser tan tímido, Hingui. No es que este sea tu primer encuentro. Mira, incluso Meixio está aquí. Yu Rou le dijo. Lo sé, pero no puedo evitarlo, sabes que no soy buena con los hombres, dijo Xia Hingui. Tendrás que acostumbrarte si quieres venir con nosotros. Estoy seguro de que estarás bien. Lo intentaré, ella asintió. Hola, Xiaowa. Ha pasado un tiempo. Yu Rou no se olvidó de ella y la saludó. Hola. Yu Rou luego miró a su alrededor y preguntó. ¿Dónde está Fen Fen? No la veo. Actualmente está ocupada con algo, así que no estará con nosotros, dijo Yuan. Veo, algún tiempo después, Yu Rou pregunto. ¿Qué debemos hacer ahora? Yuan se encogió de hombros y dijo. Realmente no tengo un plan ya que solo pensaba en pasar tiempo con ustedes. ¿Qué hacen normalmente ustedes dos? Bueno, normalmente cazamos monstruos juntos y hacemos misiones repetibles. ¿Qué pasa con tus niveles de cultivo? Estoy en el segundo nivel de espíritu a prior mientras que Hingui está en el primer nivel. Dijo Yu Rou. Veo, Yuan comenzó a reflexionar. Luego recordó algo. ¿Qué pasa con la fruta espiritual que obtuviste de Fen Fen? ¿Ya obtuviste un sirviente? Al escuchar su pregunta, Yu Rou de repente sonrió y dijo. Me alegra que hayas preguntado, hermano. Deleita tus ojos con mi sirviente. Sal, Snowy. ¿Nevado? Yuan arqueó las cejas ante este extraño nombre. Al momento siguiente, una pequeña criatura de cuatro patas cubierta de pelaje blanco apareció ante ellos. N, 055551N ¿Esto es un perro? Yuan no estaba exactamente seguro de que era esta criatura, así que adivinó. Mal. Snowy es un cachorro de tigre, creo. Dijo Yu Rou. Y continuó. Conocimos a Snowy durante una de nuestras misiones cerca de una cadena montañosa. En ese momento estaba siendo perseguida por un oso grande y la rescatamos. Después de eso, le di la fruta espiritual porque la encontré muy linda. Y el resto es historia. Además, no te sorprendas cuando escuches esto, pero Snowy es en realidad un sirviente celestial. Yu Rou dijo un momento después. ¿Lo que realmente? Yuan miró a la pequeña criatura blanca con una expresión algo sorprendida en su rostro, preguntándose cómo esta pequeña cosa podría ser un sirviente de nivel celestial. De repente, Xiaowa se acercó a ellos y les dijo. Este cachorro es una bestia espiritual. ¿Un qué? Todos los presentes se volvieron para mirarla con los ojos muy abiertos. ¿Qué es una bestia espiritual? Eso suena poderoso. Yu Rou le preguntó a Xiaowa. Son bestias mágicas, pero naturalmente más poderosas, al igual que las bestias divinas. Sin embargo, no son tan poderosas como las bestias divinas. También existe la posibilidad de que una bestia espiritual pueda evolucionar hasta convertirse en una bestia divina. Dijo Xiaowa. Miró al cachorro de tigre y dijo. Es muy raro encontrar una bestia espiritual tan joven ya que generalmente están con sus padres, y que tú la conviertas en tu sirviente, tuviste mucha suerte. Yu Rou recogió la bola de pelusa y la abrazó. Jeje, supe que ella era especial en el momento en que la vi, pero no pensé que fuera tan especial. Realmente tuve suerte. Xiaowa asintió y dijo. Es por eso que debes mantenerla oculta a menos que la necesites absolutamente. Hay personas que robarían a los sirvientes de otros por celos, especialmente si son criaturas raras. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo funciona eso? ¿Robar el sirviente de otro individuo? Preguntó Yu Rou. N o 5 5 o 5 5 en si el maestro muere, el contrato terminará naturalmente. Aunque existen métodos para romper un contrato por la fuerza sin matar al maestro. Dijo Xiaowa. Eso suena aterrador, dijo Yu Rou. Luego llamó a Snow y por si acaso. No debería haber mucha gente que pueda reconocer una bestia espiritual en los cielos inferiores ya que son muy raras, pero aún así debes tener cuidado. Entiendo. Gracias, Xiaowa. Yu Rou asintió. ¿Tiene alguna habilidad especial? Juan le preguntó de repente. No. Lo único que puede hacer es morder, pero es demasiado pequeña para luchar siquiera con eficacia. Dijo Yu Rou. Luego se volvió para mirar a Xiaowa y preguntó. ¿Hay alguna manera de hacer que las bestias espirituales crezcan más rápido? Tendré que buscar otros sirvientes y van a pasar algunos años antes de que pueda dejar que Snow y pelee. Xiaowa asintió y dijo. Sí, hay tesoros que pueden acelerar el crecimiento de una bestia mágica, pero son increíblemente raros. Genial. Lo tendré en cuenta. Dijo Yu Rou. Algún tiempo después, Juan dijo. Hagamos algunas misiones juntos. Ustedes dos pueden elegir. ¿Estás seguro? Las misiones pueden ser demasiado fáciles para ti. Dijo Yu Rou. No me importa. Solo quiero pasar tiempo contigo. Está bien. Entonces vayamos a buscar algunas misiones. Algún tiempo después, entraron a la ciudad y preguntaron si había alguna misión que pudieran realizar. Después de aproximadamente una hora de buscar, aceptaron una misión que les exigía reunir algún material que solo se puede obtener de cierta bestia mágica. El Black Horn Bull se puede encontrar en Orangefield. Están alrededor del séptimo nivel de Spirit Aprendice. Necesitaré tantos cuernos como puedas reunir y pagaré diez monedas de oro por cada cuerno. Les dijo un hombre de mediana edad antes de entregarles un mapa. Entiendo. Deberíamos regresar pronto. Dijo Yu Rou. Después de abandonar el lugar, Yu Rou dijo. Según el mapa, la tierra naranja está bastante lejos. Nos tomará alrededor de diez horas llegar allí si caminamos. Sin embargo, si viajamos en caballos o carruajes, no será así. Será mucho más rápido. ¿Carruajes? Joan arqueó las cejas. Luego dijo. Nunca antes había viajado en un carruaje. Probémoslo. Bueno. ¿Dónde vamos en carruajes? Entonces preguntó Joan. Hay una tienda que alquila caballos con servicio de carruaje. Vamos allí. Dijo Yu Rou. Yu Rou procedió a llegarlos a esta tienda. Diez minutos más tarde, llegaron ante un gran edificio que tenía casi una docena de caballos en exhibición, e incluso había un par de carruajes en la parte de atrás. Hola, me gustaría contratar el servicio de transporte. Yu Rou se acercó al mostrador de recepción y le preguntó al hombre de mediana edad que lo dirigía. Claro, jovencita. ¿A dónde están tratando de ir? ¿Y será un viaje de ida o de ida y vuelta? Las tierras naranjas. Ida y vuelta. ¿Tierras naranjas, eh? Muy bien, dame un momento para hacer algunos cálculos. Un momento después, continuó. Serían tres monedas de oro para el servicio ordinario y diez monedas de oro para el servicio premium. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Joan. El servicio ordinario te proporcionará, bueno, un caballo común y corriente y un carruaje promedio. También tendrás que conducir el carruaje tú mismo. El servicio premium proporciona un caballo más rápido, un carruaje más grande e incluso un conductor para el carruaje. Para una mejor experiencia en general. Tomaremos el servicio premium, dijo Yu Rou. Está bien. Serán diez monedas de oro. Yu Rou asintió y le entregó diez monedas de oro al gerente. Gracias por elegirnos, jovencita. Dame unos diez minutos para encontrarte un conductor. Si tienes alguna preferencia por el conductor, házmelo saber. Incluso tenemos cultivadores que pueden conducir el carruaje y guardias si lo necesitas. Sin embargo, eso tendrá un costo adicional. Un conductor normal está bien. Dijo Yu Rou. Después de todo, tenían a Yuan, que era infinitamente más fuerte que cualquier guardia que pudieran proporcionar. Entiendo. El gerente desapareció por un tiempo antes de regresar. Su carruaje está listo. Por favor síganme. Yu Rou y los demás siguieron al gerente hasta el exterior, donde un carruaje decorado y un caballo esperaban en la calle. Yuan miró con asombro el carruaje de forma cuadrada, ya que era la primera vez que veía un carruaje a tal manera. Unos momentos después, entraron al carruaje, pero solo había espacio para cuatro personas. Un poco más y quedará un poco apretado. Aquí, Xiaowa. Te haré un espacio. Dijo Yuan cuando todos estuvieron sentados a su lado. Está bien. Xiaowa se sentará aquí. Dijo Xiaowa antes de entrar al carruaje y tomar asiento en el regazo de Yuan. ¿Está bien? Ella le preguntó después. No me importa. Yuan asintió. Cuando Yu Rou vio esto, tuvo una idea. Nevado, sal. Una vez que la bola blanca de pelusa regresó, Yu Rou la sentó en su regazo mientras la abrazaba. ¿Estamos listos para movernos? El conductor les preguntó un momento después. Sí. Dijo Yu Rou. Entonces empezaré a mover el carruaje ahora. Ja. Dijo el conductor antes de ordenar a los caballos que se movieran, arrastrando el carruaje con él. Después de que el carruaje salió de la ciudad, el conductor habló en voz alta. Deberíamos llegar a Tierras Naranjas en tres horas si no somos atacados por bestias mágicas salvajes. Oh gracias. Yu Rou respondió en voz alta. Mientras tanto, Yuan tenía la cabeza vuelta para mirar por la ventana. Viajar en un carruaje se sentía como si estuvieran viajando en un auto lento que también tenía bastantes baches, pero había una clara diferencia que hacía que viajar en un carruaje fuera mucho más agradable. Hermano, acabo de darme cuenta de esto, pero ¿cuándo te creció tanto el cabello? No creo que mi cabello haya crecido desde que comencé a jugar, le preguntó de repente Yu Rou. Como estaba acostumbrada a que Yuan tuviera el pelo largo en el mundo real, no lo notó de inmediato. Oh, me comí un tesoro que me hizo crecer el cabello y lo hizo más largo. Fen Fen y Xiaowa dijeron que se veía bien, así que decidí dejarlo así, dijo. Estoy de acuerdo con ellos. Te ves muy guapo. ¿No lo crees tú también, Jingyi? Le preguntó Yu Rou. ¿Eh? ¿Por qué me preguntas? Ella rápidamente comenzó a ponerse nerviosa. Algún tiempo después, Yu Rou preguntó. Hermano, ¿qué han estado haciendo ustedes dos recientemente? ¿Están bien viviendo solos? Yuan asintió, sí, lo estamos haciendo bien. En cuanto a lo que hemos estado haciendo recientemente, además de la cultivación, nada más en realidad. Es si tienes algún problema con el apartamento, por favor házmelo saber, llamaré a alguien para que lo arregle. Le dijo Xia Jingyi. Oh, claro. Sé que dijiste que podemos vivir allí gratis, pero no quiero sentirme como un aprovechado. Por favor, permíteme pagar el alquiler. ¿Estás seguro? El alquiler no es barato allí si tengo que ser honesto contigo, sí, estoy seguro. Hemos ganado suficiente dinero vendiendo artículos del juego. Si necesitamos más, podemos vender más artículos. Dijo Yuan. Después de un momento de silencio, Xia Jingyi asintió. Está bien, si insistes en pagar el alquiler, le diré al administrador del apartamento que te envíe la factura todos los meses a partir del mes siguiente. Bueno. Aproximadamente una hora después, el carruaje se detuvo repentinamente y el conductor gritó. Estimados invitados. Hay una manada de lobos oscuros bloqueando el camino más adelante. ¿Lobos oscuros, eh? Déjame encargarme de eso. Yu Roux abandonó ansiosamente el carruaje y recuperó su abanico, el mismo que Yuan le compró. N-5-5-C-5-3-4, 5-105, en luego caminó hacia la parte delantera del carruaje y se acercó al grupo de lobos oscuros con una expresión valiente en su rostro. Yuan asomó la cabeza por la ventana para mirar a los lobos oscuros. Todos estaban entre el nivel de aprendiz espiritual de tercer nivel y 5-ton nivel. No era nada que Yu Roux no pudiera manejar como espíritu a priori incluso si estuvieran en un grupo. Palas de viento. Vaya. La manada de lobos oscuros fue instantáneamente desmembrada por las poderosas palas de viento que eran tan afiladas como espadas reales. Después de matar a las bestias mágicas en un solo ataque, Yu Roux usó palas de viento nuevamente para limpiar el camino. El camino vuelve a estar libre. Yu Roux le dijo al estupefacto conductor del carruaje. Tete gracias por tus esfuerzos, estimada hada. El conductor se puso de pie y le hizo una reverencia respetuosa después de verla matar sin esfuerzo una docena de bestias mágicas. Una vez que regresó al carruaje, Yu Roux se frotó la nariz con orgullo y dijo. ¿Viste eso, hermano? He mejorado mucho con la técnica. Sí, lo vi muy claramente. Definitivamente te has vuelto mucho más fuerte, especialmente con esa técnica. Dijo Yuan con una sonrisa en su rostro. Bueno, es la única técnica ofensiva que tengo así que la uso todo el tiempo, permitiéndome dominarla muy rápidamente. Dijo Yu Roux. Fue en ese momento que Yuan recordó algo, que le daría algunas técnicas de cultivo. Ah. Me olvidé por completo de enseñarte nuevas técnicas. A pesar de que fuimos a la miríada de técnicas, ¿qué error? Yuan suspiró. Está bien. Podemos buscarlos más tarde. De todos modos, no tengo prisa por buscar nuevas técnicas. Dijo Yu Roux. Está bien. Aproximadamente media hora después, otra bestia mágica bloqueó el camino. Por supuesto, Yu Roux salió para encargarse de ello nuevamente. Diez minutos después, el carruaje volvió a detenerse. ¿Por qué hay tantas bestias mágicas bloqueando el camino? ¿Siempre es así? Es como si estuvieran haciendo esto a propósito solo para molestarnos. Yu Roux estaba empezando a cansarse de ellos después de detenerse por décima vez. Es común porque muchas personas viajan por este camino todos los días y las bestias mágicas vienen aquí para buscar comida. Por eso nadie se atreve a viajar sin guardias a menos que sea un cultivador poderoso. Xiaowa le dijo. Sin embargo, las bestias mágicas no son lo único que preocupa a la gente, ya que los bandidos y ladrones a menudo también atacan a las personas. Espero que no nos topemos con ningún bandido, ya estoy abrumado por las bestias mágicas. Yu Roux suspiró. Puedo cuidar de las bestias mágicas si estás cansada, le dijo Yuan. No estoy físicamente cansado, pero lo siento repetitivo y aburrido. Está bien. Me ocuparé de las bestias mágicas ahora. Bueno. Yu Roux asintió. Algún tiempo después, el carruaje se detuvo nuevamente. Bestias mágicas. Advirtió el conductor. Yuan activó su sentido divino y lo expandió hasta que pudo ver las bestias mágicas. Una vez que los localizó, recuperó su invisible estar y avis y lo controló para limpiar las bestias mágicas sin salir del carruaje. El conductor del carruaje se sorprendió al ver esto, ya que no podía comprender la escena que tenía ante él. En su opinión, las bestias mágicas que bloqueaban el camino estaban siendo masacradas por una fuerza invisible. En solo un momento, todas las bestias mágicas fueron asesinadas, despejando el camino una vez más. ¿Hermano? ¿Por qué estás sentado ahí? ¿No vas a cuidar de las bestias mágicas? Le preguntó Yu Roux. ¿Eh? Ya me he ocupado de ellos. Dijo Yuan con voz tranquila, dejando estupefactos a Yu Roux y Xia Jingyi. ¿Qué? ¿Ya te has encargado de las bestias mágicas? ¿Cómo es eso posible? Dijo Yu Roux. Luego asomó la cabeza por la ventanilla del carruaje para mirar al frente. ¿Cu qué? Yu Roux exclamó con voz sorprendida al momento siguiente, sorprendiendo a Xia Jingyi. ¿Qué pasó? Le preguntó Xia Jingyi. De todas las bestias mágicas en el camino han sido asesinadas. Dijo Yu Roux. Echó la cabeza hacia atrás dentro del carruaje antes de girarse para mirar a Yuan con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué hiciste? Ella le preguntó. Yuan levantó las palmas y se quitó el camuflaje que mantenía invisible al estar Yavis, revelándoles el secreto. Yu Roux miró la hermosa daga negra que flotaba sobre la palma de Yuan y dijo. Espera un minuto, he visto esa daga antes. La usaste antes para eliminar materiales de bestias mágicas. Sí, y puedo controlarlo sin necesidad de empuñarlo, permitiéndome atacar desde la distancia. Es muy conveniente. Wow, como se esperaba de ti, hermano, murmuró Yu Roux en voz baja, con los ojos llenos de admiración. Xia Jingyi también quedó impresionada por su destreza y se preguntó en qué nivel de cultivo se encontraba, pero era demasiado tímida para preguntarle, por lo que sólo podía imaginarlo dentro de su mente. Algún tiempo después, el carruaje comenzó a moverse nuevamente después de que el conductor saliera de su aturdimiento. Y durante el resto del viaje, Yuan se haría cargo de las bestias mágicas antes de que pudieran llegar al camino. Aproximadamente tres horas después de abandonarse a Seiji City, su carruaje finalmente llegó a Orange Lands. Wow, no es de extrañar por qué llamaron a este lugar tierras naranjas. Hay tanto color naranja en este lugar, murmuró Yuan mientras admiraba el paisaje naranja. Desde la hierba hasta los árboles y las flores, todos eran de color naranja, casi como si este lugar estuviera experimentando el otoño mientras el resto del mundo estaba en una estación diferente. ¿Sabes dónde están los Black Corn Bulls? Yu Roux le preguntó al conductor. Él asintió y señaló el desierto en la distancia y dijo. Puedes encontrarlos a unas pocas millas en esa dirección. Estaré estacionado aquí hasta mañana o hasta que todos estén listos para regresar a la ciudad. Todo bien gracias. Algún tiempo después, Yu Roux y los demás siguieron las instrucciones del conductor y desaparecieron en la distancia. Una vez que estuvieron dentro del desierto naranja, Yuan dijo. Xiaowa, ¿puedes buscarnos los toros cuerno negro con tu sentido divino? El mío todavía está demasiado débil para buscarlos de manera eficiente. N5 Claro, hermano Yuan, dijo. ¿Qué? Xia Jingyi arqueó las cejas después de escuchar las palabras de Xiaowa. ¿Acaba de llamarlo Yuan? Fue en ese momento que Yuan se dio cuenta de que Xia Jingyi no era consciente de su identidad y que no le dijo a Xiaowa que no lo llamara Yuan, ya que no estaba preparado para la presencia de Xia Jingyi. Meixio y Yu Roux también se dieron cuenta de esto, pero no se les ocurrió ninguna buena excusa para ponerla tan rápido. Xiaowa, llámame hermano Yu Tian. Yuan rápidamente usó su sentido divino para hablar con Xiaowa. ¿Ve hermano Yu Tian? Dijo Xiaowa. Cuando Xia Jingyi escuchó esto, pensó para sí misma. Oh, realmente lo escuché mal, sus nombres también suenan un poco similares. Después de todo, no había forma de que el hermano de Yu Roux fuera el famoso jugador Yuan. Con suerte, ella no se enteró, Yuan suspiró para sus adentros. Sin embargo, luego se preguntó. Espera, ¿realmente necesito ocultarle mi identidad? Creo que ella es lo suficientemente confiable como para saber sobre mi identidad. Pero fue un poco tarde ya que ella intentó ocultarle su identidad. Un momento después, Xiaowa dijo. Hermano Yu, Yu Tian, hay un par de Black Horn Bull y a media milla en esa dirección. De acuerdo, vamos. Comenzaron a moverse en la dirección que señalaba Xiaowa. Unos diez minutos después, dejaron de moverse. Vaya, hay tantos, al menos una docena. ¿Cómo debemos cuidar de ellos? Preguntó Yu Roux. Puedo matarlos con Star y Abyss, pero dudo que quieras que haga eso, dijo Yuan. Así es, hermano. Si haces todo por nosotros, no sería divertido. Después de todo, estamos aquí para vivir la experiencia. Luego dijo. Voy a usar palas de viento para eliminar tantos como pueda. Jingyi, tú te encargarás de los que extrañe. Bueno. Xiaoh Jingyi asintió con la cabeza antes de sentarse en el suelo y recuperar un objeto de aspecto familiar de su anillo espacial. ¿Eso es, una citara? ¿Puedes tocar la citara? Yuan se sorprendió al ver a Xiaoh Jingyi sacar una citara. Sí. Dijo Xiaoh Jingyi mientras colocaba la citara en su regazo. Y continuó. La citara es similar a algunos de los instrumentos que toco, así que la elegí como mi arma principal. Podemos hablar de esto más tarde. Ocupémonos de los Black Corn Bulls por ahora antes de que se den cuenta de nosotros o se escapen. Yu Roux les dijo. ¿Estás listo? Luego le preguntó a Xiaoh Jingyi. Soy. Bien, entonces déjame empezar. Después de respirar profundamente, Yu Roux comenzó a abanicar su abanico muchas veces en rápida sucesión, enviando muchas palas de viento a la manada de Black Corn Bulls que comían la hierba naranja en el suelo. Las palas de viento atravesaron los árboles que bloqueaban su camino, derribándolos. En sólo unos momentos, Yu Roux había matado a poco más de la mitad de las bestias mágicas. Cuando los otros Black Corn Bulls vieron esto, inmediatamente dejaron de comer y apuntaron sus puntiagudos cuernos negros en su dirección. Jingyi, ya vienen. Yu Roux le advirtió. Entiendo. Luego, Xia Jingyi tiró de las cuerdas de la cítara con energía espiritual aplicada a sus dedos y a la cítara misma. Al segundo siguiente, comenzaron a aparecer muchas ondas en el área. Wow, ¿qué tipo de técnica es esa? Esta es la primera vez que la veo. Yuan le preguntó después. Es una técnica de cítara de grado terrestre que me permite atacar a mis objetivos internamente, dijo. ¿Qué? ¿Eso suena abrumador, atacarlos internamente, no significa esto que puedes derrotar fácilmente a todos tus enemigos? Dijo Yuan. En realidad no. Mis ataques pueden ser repelidos fácilmente si alguien tiene suficiente energía espiritual protegiendo su cuerpo. Además, no tiene mucho alcance, por lo que sólo puedo usarlo cuando estoy cerca de ellos con alguien protegiéndome. Luego dijo. ¿Quieres aprender la técnica? Puedo prestártela si quieres. ¿En serio? ¿No te importará? Le preguntó Yuan. No me importa. Lo compré con mi propio dinero y ya lo aprendí. Xia Jingyi luego sacó la técnica de su anillo espacial antes de entregársela a Yuan casualmente. Yuan se quedó sin palabras. No pensó que ella estaría dispuesta a darle una técnica de grado terrestre tan fácil y completamente gratis. Eres demasiado generoso, Jingyi. Yu Rou se rió entre dientes. Te lo debo, le dijo Yuan. Luego abrió el libro y comenzó a leerlo. ¿Eh? ¿Vas a estudiarlo ahora? Me tomó casi dos semanas aprenderlo, le dijo Xia Jingyi. Está bien. Ya aprendí la técnica. Dijo Yuan mientras cerraba el libro literalmente medio minuto después. ¿Cu qué? Xia Jingyi lo miró fijamente con una expresión de desconcierto en su rostro. Ja ja ja, deberías mirarte a la cara ahora mismo, Jingyi. ¿Lo olvidaste? Mi hermano es un genio que ocurre una vez cada mil años y domina múltiples instrumentos a una edad temprana. Yu Rou le dijo. Oh, cierto, me olvidé de eso, lo siento. ¿Por qué te disculpas? Esta es la técnica. Gracias de nuevo. Yuan le devolvió la técnica después de sostenerla durante menos de un minuto. Cosechemos sus cuernos antes de continuar. Entonces dijo Yu Rou. Después de pasar un par de minutos quitando los cuernos negros, Xia Wu usó su sentido divino para buscar más Black Corn Bulls. Una milla más allá, señaló hacia el sur un momento después. Muy bien, vámonos. Ya quiero probar mi nueva técnica. Dijo Yuan, dirigiéndose con entusiasmo en esa dirección. Mientras caminaban, Xia Jingyi le preguntó a Yu Rou en voz baja. ¿Cómo hace eso? Localizando a los Black Corn Bulls desde tan lejos. ¿Y quién es ella? Me lo he estado preguntando desde hace un tiempo. ¿Xia Hua? HMM, ¿cómo debería explicar esto? Yu Rou reflexionó por un momento antes de continuar. Bueno, ella es un NPC, uno realmente poderoso, y actualmente está viajando con mi hermano por alguna razón. ¿Qué? ¿Ella es un NPC? No podría decirlo en absoluto, dijo Xia Jingyi. Eso sucede mucho en este juego. De hecho, con demasiada frecuencia. Algún tiempo después, encontraron más Black Corn Bulls viajando lentamente en grupo. Genial. Ahora déjame probar esta nueva técnica, dijo Yuan. ¿Quieres usar mi citara también? Le preguntó Xia Jingyi. Está bien, tengo mi propia citara. Pero gracias por la oferta. Luego recuperó la citara atrapa almas. ¡Wow, qué hermosa citara! Xia Jingyi murmuró asombrada cuando vio su citara, pensando para sí misma que debía ser un tesoro de alto grado. Después de recuperar la citara atrapa almas, Yuan se sentó en el suelo blando y colocó la citara en su regazo. Luego cerró los ojos y respiró hondo. Un momento de puro silencio después, abrió los ojos y sus dedos movieron las cuerdas extremadamente rápido. ¡Vaya! Una enorme onda apareció desde la citara y barrió el lugar en un instante. Al segundo siguiente, los Black Corn Bulls ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que sus cuerpos explotaran en un desastre sangriento. Cuando Xia Jingyi usó la técnica, los Black Corn Bulls no explotaron violentamente, así que cuando vio los resultados, comenzó a tener arcadas por el shock, casi vomitando. Wow, hermano, creo que te excediste un poco, incluso Yu Rho tuvo que dar un paso atrás con una expresión de disgusto en su rostro después de ver las tripas y los órganos internos de las bestias mágicas volando por todo el mundo. Lugar. Aunque eran bestias mágicas, Yu Rho sintió pena por ellas. Por suerte para ellos, estaban lo suficientemente lejos, o la sangre y los órganos definitivamente los habrían golpeado. La mandíbula de Yuan se abrió de par en par cuando vio los resultados. Tampoco pensé que sería tan poderoso. Exclamó un momento después. Hermano Tian, ¿olvidaste tu base de cultivo? Incluso una técnica de cultivo de rango mortal mostrará una fuerza extraordinaria si la usas tú. Le dijo Xiaowa. Incluso si dices eso, esta es la primera vez que uso una técnica de fitara, así que no sabía cómo controlar mi fuerza. Yuan suspiró. No hay manera de que podamos cosechar sus cuernos cuando están en este estado, dijo Meixi un momento después. Lo siento, Yuan se disculpó con ellos. Hermano, tienes prohibido usar esa técnica si estamos contigo. Es simplemente demasiado espantoso. Yu Rho le dijo después. Entiendo. Yuan asintió. Luego se volvió para mirar a Xiahingi y le preguntó. ¿Estás bien? Se secó las lágrimas de los ojos y asintió, sí, solo estaba, sorprendida, lo siento, se disculpó nuevamente. Poco después, fueron a buscar más Black Corn Bulls. Meixi, ¿quieres intentar luchar contra ellos? Yu Rho le preguntó de repente. ¿Eh? No conozco ninguna técnica además de mi técnica de cultivo, dijo. ¿Qué? ¿Aún no tienes ninguna técnica? Yu Rho la miró con los ojos muy abiertos. Luego miró a Yuan, quien simplemente sacudió la cabeza y dijo. Parece que regresaremos a la miríada de técnicas antes de lo que había anticipado. Como Meixi no tenía ninguna técnica marcial, Yu Rho y Xiahingi cuidaron de las bestias mágicas sin causar un gran desastre. Después de ese lote, continuaron pasando un par de horas más cazando Black Corn Bulls hasta que esencialmente cazaron a casi todos en el área. ¿Cuántos cuernos recogimos? Yu Rho le preguntó a Yuan al final. Alrededor de cuatrocientos más o menos, dijo. ¿Entonces cuatro mil monedas de oro, eh? Eso es extremadamente bueno para una sola misión, y ni siquiera nos tomó tanto tiempo. Dijo Yu Rho. Y es principalmente gracias a Xiaowa por localizar las bestias mágicas para nosotros o esto habría tomado mucho más tiempo, así que gracias, Xiaowa. Xiaowa sintió en silencio. ¿Vamos a volver ahora? Les preguntó Yuan. Sí. Una vez que entreguemos nuestra misión, podremos ir a comprar algunas técnicas de cultivo. Aunque dudo que cuatro mil monedas de oro sean suficientes para comprar ni siquiera la mitad de una técnica, dijo Yu Rho. ¿Dinero, eh? Xiaowa, ¿todavía tienes las piedras espirituales que te di? Fen Fen dijo que no las gastaste. Xiaowa sintió y recuperó la bolsa de almacenamiento que contenía las piedras espirituales y se la entregó, Xiaowa no la usó, y si el hermano Tian necesita más dinero, Xiaowa todavía tiene el dinero de la subasta. Xiaowa le recordó que todavía tiene dinero por vender su tesoro celestial, algo que incluso ella olvidó por un momento. Está bien. Lo usaremos si realmente lo necesitamos. Yuan asintió, ya no sintiéndose tan reacio a usar ese dinero por alguna razón. Algún tiempo después regresaron al carruaje, donde el conductor estaba tomando una siesta. ¿HMM? ¿Ya están listos para regresar a la ciudad, estimados invitados? El conductor se despertó al notar su presencia. Sí. Una vez que todos estuvieron dentro del carruaje, el conductor comenzó a conducir el carruaje de regreso a la ciudad. ¿Meinxiu, qué técnica marcial quieres? De hecho, ¿qué tipo de armas quieres usar? Le preguntó Yuan. No sé, ¿tienes alguna experiencia con armas? Sé que tienes experiencia en combate trabajando como sirviente de la familia Yu, ya que se espera que también seas guardaespaldas. ¿Qué te enseñó tu madre? Le preguntó Yu Rou. Bueno, todo, dijo Meixiu. Cuando nos entrenan, no solo nos entrenan como sirvientes. También tenemos entrenamiento de guardaespaldas y otras cosas, y como futuro sirviente personal de Yu a Yu Tian, tuve que entrenar más que los demás, así que soy competente con muchas armas, especialmente pistolas. Dijo Meixiu. Vaya, no lo sabía. Yuan comenzó a ver a Meixiu bajo una nueva luz. Yu Rou se rió entre dientes y dijo. Hermano, Meixiu probablemente sea lo suficientemente fuerte como para vencerte en una pelea sin ninguna técnica de cultivo o cultivo. ¿En serio? ¿Ella es tan poderosa? Los ojos de Yuan se abrieron como platos. Yu Rou asintió, una vez la vi golpear a personas del doble de su tamaño por accidente. Realmente me abrió mucho los ojos. Meixiu se sonrojó ligeramente después de escuchar las palabras de Yu Rou. De todos modos, ¿armas, eh? ¿Hay armas en el mundo del cultivo que se parezcan a las armas? Se preguntó Yu Rou. ¿Qué es un arma? Preguntó Xiaorua. Bueno, ¿cómo debería explicar esto? Es un arma que viene en muchos tamaños y formas diferentes, pero todas hacen lo mismo. Disparar balas. Dijo Yu Rou. Sin embargo, Xiaorua no entendió ni una palabra de lo que acababa de decir. Meixiu luego dijo. Imagínese un arma que pueda disparar una pequeña piedra tan rápido que pueda perforar el cuerpo. Algo así como un arco y una flecha. Xiaorua reflexionó por un momento y dijo. ¿Como una onda? Sí, algo así. Luego, Xiaorua negó con la cabeza y dijo. Xiaorua nunca ha visto a nadie usar tirachinas como arma preferida, pero hay muchas personas que usan arcos y flechas. Arcos, nunca antes había usado un arco. Dijo Meixiu. ¿Qué tal si usas solo tus puños, Meixiu? Además de las armas, también deberías tener mucho combate cuerpo a cuerpo, dijo Yu Rou. Meixiu asintió. ¿Técnicas manuales, eh? De hecho, tengo una ahora mismo. Dijo de repente Yuan. Y él le preguntó. ¿Quieres intentar aprenderlo? Bueno. Luego, Yuan recuperó la técnica de rango antiguo que había obtenido del Templo del Dragón y se la entregó a Meixiu de manera casual. Si bien también quería aprender la técnica, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que estuvo ocupado cultivando en el mundo real poco después de abandonar el Templo del Dragón. Gracias. Después de aceptar la técnica, la abrió. Los ojos de Meixiu se abrieron cuando vio el rango de la técnica, pero no dijo nada y procedió a estudiar la técnica hasta que regresaron hacia Seyisit y unas horas después. ¿Cómo fue? ¿Pudiste entenderlo? Le preguntó Yuan. Meixiu negó con la cabeza y dijo. Creo que la técnica es demasiado compleja para mí en este momento. Ya veo, no te preocupes, estoy seguro de que encontraremos algo adecuado para ti en miliados techniques. Yuan le dijo después de guardar la técnica nuevamente en su anillo espacial. Gracias por hacer negocios. Les dijo el conductor luego de dejarlos dentro de la ciudad. Yu Rou y los demás comenzaron a regresar a la tienda para entregar su cosecha. Bienvenida, jovencita. ¿HMM? ¿Ya volviste? ¿Olvidaste algo? El gerente le preguntó a Yu Rou cuando regresó mucho más rápido de lo que había anticipado. No, estoy aquí para entregar los cuernos que hemos cazado. Dijo Yu Rou. El gerente arqueó las cejas al escuchar esto. Solo puede imaginar los pequeños cuernos que han recogido después de irse por tan poco tiempo, pero no les dijo eso. Está bien. Déjame ver cuántas has recolectado. Diez monedas de oro cada una, dijo un momento después. Yu Rou luego miró a Yuan y dijo. Déjalo verlos, hermano. Yuan asintió y fue a buscar un lugar vacío y espacioso para deshacerse de los cuernos negros. Una vez que encontró el lugar, fue allí y comenzó a sacar los cuernos negros de su anillo espacial. El gerente se quedó boquiabierto cuando vio los cuernos negros amontonándose en una pequeña montaña dentro de su tienda. De hecho, nunca antes había visto tantos cuernos negros reunidos en el mismo lugar al mismo tiempo. Y el gerente empezó a preocuparse por si podría permitirse el lujo de pagarles tantos cuernos negros. Yu Rou se rió entre dientes cuando vio la reacción del gerente, ya que esto le recordó su primera búsqueda con Yuan cuando tuvieron que recolectar espirigras, y Xiaohua recogió tanto que el gerente a esa tienda comenzó a sudar. Está bien, ese debería ser el último. Por favor, cuéntelos. Yuan le dijo al gerente después de tirar todos los cuernos negros. El gerente mostró una sonrisa de llanto antes de arrodillarse en el suelo y gritar en voz alta. Por favor, ten piedad. La respuesta del gerente inmediatamente dejó estupefactos a Yuan y a los demás, ya que no sabían por qué lloraba o suplicaba clemencia. ¿Ve por qué estás en el suelo? Yuan le preguntó al gerente con voz estupefacta. Por favor, joven maestro, tenga piedad. Incluso si saca tantos cuernos negros, mi tienda no puede pagarlos todos. Dijo el gerente con voz llorando. Eh, Yuan se quedó sin palabras. ¿Esta es la razón por la que se doblegó ante ellos? ¿No puede simplemente decirles que no tenían suficiente dinero? Está bien. ¿Cuánto puedes comprar? El gerente levantó la cabeza y preguntó con voz estupefacta. ¿Estás dispuesto a perdonarme? ¿Sí? Dijo Yuan. Luego, el gerente se levantó y dijo. Unos cien cuernos es lo máximo que puedo pagar. Está bien. Gracias, joven maestro. Por favor, dame un minuto para preparar el dinero. Unos diez minutos después, el gerente regresó con mil monedas de oro en sus manos. Aquí tienes, joven maestro. Después de aceptar el dinero, Yuan se lo entregó a Yurou. ¿Nos vamos ahora? Yurou asintió. Te espera un momento, joven maestro, ¿qué pasa con el resto de tus cuernos negros? Le preguntó el gerente. ¿Hm? Oh, puedes quedártelos. Dijo Yuan de manera casual. Disculpe. El gerente lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. Incluso si no puedes comprarlos, no los necesitamos, así que te los daremos gratis, le dijo Yuan al gerente. ¿En serio? Sí. A ti tampoco te importa, ¿verdad, Yurou? Le preguntó Yuan. Realmente no me importa. De todos modos, lo hicimos principalmente por la experiencia, asintió. Aunque tres mil monedas de oro pueden valer mucho para el jugador promedio, frente a Yurou, quien estuvo expuesta a una riqueza incontables veces mayor que la de Yuan, era tan poco como una gota de agua en un océano. Muchas gracias, estimados invitados. El gerente les hizo una reverencia y se negó a levantar la cabeza hasta que se marcharon. ¿Vamos a la miríada de técnicas ahora? Preguntó Yurou después de que se fueron. Afuera está oscureciendo, así que esperemos hasta mañana, dijo Yuan mientras miraba el cielo que se oscurecía. Está bien. Nos vemos luego chicos. Yurou les dijo. Buenas noches. Dijo Xiahingi. Después de cerrar sesión, Meixio comenzó a preparar la cena. N-5-5-5-5-5-5-5-5-i-N Mientras tanto, Yuan hizo todo lo posible para llegar a Spirit Master. Debería haberle preguntado a Xiaowa cuando tuve la oportunidad, supongo que lo haré mañana. Yuan suspiró para sus adentros. Después de no lograr un gran avance, Yuan dejó de intentarlo hasta después de la cena. A la mañana siguiente, después del desayuno, Yuan y Meixio se encontraron con Yurou y Xiahingi. Buenos días, hermano. Yurou lo saludó con la mano. Buen día. Dijo Xiahingi. Buenos días. ¿Están listos para dirigirse a la miríada de técnicas? Les preguntó Yuan. Sí. ¿Hay uno en esta ciudad? Entonces preguntó Yuan. Lo hay. Lo busqué ayer. Sígueme. Yurou les dijo. Yuan y los demás siguieron a Yurou y, después de caminar unos 20 minutos, llegaron a esta tienda de aspecto normal. Parece que fue ayer, murmuró Yuan en voz baja. Entraron a la tienda un momento después y una hermosa mujer los recibió con una brillante sonrisa en su rostro. Sin embargo, esta hermosa mujer no era Zuyuyin como Yuan había esperado. Era una persona completamente diferente. Ella dijo que será reemplazada pronto, pensó Yuan para sí mismo. Bienvenido a la miríada de técnicas. Si es tu primera vez en nuestra tienda, pon tu mano en esta bola de cristal. Xiahingi dio un paso adelante y colocó su mano sobre la bola de cristal, que brillaba con un color dorado. Un destino celestial. Felicitaciones, señorita. En cuanto a todos los demás, puedes ir al piso que estés autorizado y no intentes hacer trampa, porque tenemos registros. De tus resultados. Les dijo la mujer. Una vez que pasaron la entrada, Yuan les dijo. Meixiu, Yurou, Jingyi, ustedes tres pueden ir a buscar una técnica. Estaré en la sala de espera. ¿No vendrás con nosotros? Le preguntó Yurou. Quiero aprovechar este tiempo para aprender una técnica que adquirí recientemente y tengo algo de que hablar con Xiaowa. Está bien. Entonces volveremos. Después de que Yurou y los demás se fueron, Xiaowa se volvió para mirar a Yuan y le preguntó. ¿El hermano Yuan quiere hablar con Xiaowa? Yuan asintió y dijo. Para ser completamente honesto, creo que estoy en un cuello de botella. ¿Recuerdas esa vez en la que compartiste tu experiencia en Spirit Warrior conmigo? ¿Puedes hacer lo mismo con Spirit Master? ¿El hermano Yuan se encuentra en un cuello de botella? ¿Cómo es eso posible? Xiaowa arqueó las cejas. Bueno, es un poco complicado, suspiró. Está bien. Si el hermano Yuan necesita ayuda, Xiaowa hará todo lo que esté a su alcance para ayudar. Gracias. Una vez que estuvieron en la sala de espera, que era un área espaciosa con muchas sillas extendidas, Yuan se sentó en el suelo y Xiaowa se paró frente a él. Luego levantó la mano y le dio un golpe en la frente con un suave brillo en la punta de los dedos. Yuan cerró los ojos al momento siguiente y comenzó a experimentar lo que Xiaowa había experimentado cuando intentó llegar a Spirit Master. Mientras tanto, en el primer piso de la tienda, Yu Rou y las otras dos mujeres deambulaban por la tienda. ¿Tienes alguna técnica en mente? Yu Rou le preguntó a Meixiu. Ni idea. HMMM, tampoco tengo idea. Supongo que simplemente miremos a nuestro alrededor. En cuanto a Yuan, experimentaría un avance hacia Spirit Master cientos y miles de veces en estas horas. Después de pasar unas horas experimentando la experiencia de Xiaowa, Yuan finalmente abrió los ojos y miró a su alrededor. ¿Aún no han regresado? Regresaron hace aproximadamente una hora para decirnos que necesitarán unas horas más en el segundo piso, pero el hermano Yuan estaba absorto en sus propias cosas. Le dijo Xiaowa. Oh, ya veo. Está bien. De todos modos, todavía tengo una técnica que aprender. Y gracias por mostrarme tu experiencia, Xiaowa. Creo que entiendo por qué no puedo avanzar. ¿Por qué? Preguntó Xiaowa. Lo más probable es que se deba a la falta de energía espiritual en ese lugar, dijo. Xiaowa sintió y dijo. La energía espiritual es increíblemente importante cuando uno intenta avanzar porque necesitará una gran cantidad de energía espiritual, de ahí que las personas generalmente elijan un lugar con la mayor energía espiritual antes de intentar avanzar. Ya veo, esto va a ser bastante complicado, Yuan suspiró. Como un lisiado que no puede moverse sin la ayuda de una silla de ruedas y meixiu, le resultaría difícil encontrar un lugar con mejor energía espiritual que su habitación y, debido a su situación, no sería inteligente de angular afuera. Supongo que tendré que posponer mi avance y practicar mi sentido divido por ahora. Pensó Yuan para sí mismo. Si el hermano Yuan no puede encontrar un lugar con buena energía espiritual, puede buscar tesoros que contengan una gran cantidad de energía espiritual, dijo de repente Xiaowa. ¿Un tesoro? Eso es aún más complicado, dijo Yuan, ya que no estaba seguro de si había algún tesoro en el mundo real que contenga energía espiritual. Si tan solo pudiéramos de alguna manera transferir los tesoros de este mundo al mundo real, Yuan suspiró para sus adentros. Desafortunadamente, a diferencia de transferir conocimiento de Cultivation Online al mundo real, era simplemente imposible transferir objetos físicos como tesoros al mundo real, sin importar cómo lo pensara. Gracias por el consejo, Xiaowa, le dijo Yuan antes de sacar la técnica marcial de rango antiguo que había obtenido del Templo del Dragón y leerla. Había un joven apuesto con cabello largo y rubio practicando en la cima de una montaña, y cada vez que golpeaba con los puños, creaba la imagen de un dragón que volaba en la distancia antes de crear un agujero en todo lo que tocaba. «¡Qué técnica tan poderosa!» murmuró Yuan en voz baja mientras continuaba observando a este joven talentoso practicar la técnica el dragón implacable abruma a los nueve cielos. Por supuesto, lo que Yuan estaba experimentando en este momento no se le ocurrió a Meixiu cuando intentó aprender la técnica en el carruaje. Quizás tuvo algo que ver con su compatibilidad, pero Yuan comprendió la técnica a un ritmo aterrador. Mientras Yuan intentaba comprender la técnica, Xiaowa se sentó a su lado como una especie de guardián, asegurándose de que nadie lo molestara. Sin embargo, no importa cuán poderosa pueda ser Xiaowa, ella no tenía la capacidad de proteger a Yuan de todo, y una de estas cosas era sensata. «¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Una voz fuerte resonó repentinamente en la sala de espera, devolviendo a Yuan a la realidad. «¡Eres tú otra vez! ¡Definitivamente me estás acosando!» Yuan frunció el ceño cuando escuchó esta voz y se giró para mirar hacia la puerta, donde estaba parada una belleza de cabello rubio con un par de técnicas en su mano. «¿Qué estás haciendo aquí? He estado aquí desde esta mañana». Le dijo Yuan. «Y he estado aquí desde anoche». Ella respondió rápidamente. «¿No te cansas de esto? Simplemente continúa y continúa tu prueba para las cuatro familias antiguas», suspiró Yuan en voz alta. «¿De entonces conociste mi identidad todo este tiempo? ¿Y todavía afirmas que no me estás acosando?» «No lo creo». Le dijo la niña con una expresión de incredulidad en su rostro. «No, alguien reconoció tu uniforme y me dijo, ¿sabes qué, olvídalo, no tiene sentido hablar contigo». Yuan suspiró en voz alta. La chica feroz apretó los dientes y dijo. «Tienes mucha suerte de que estemos dentro de la miríada de técnicas en este momento, o ya te habría destrozado la cara». Yuan se encogió de hombros y respondió con voz tranquila. «¿No aprendiste de la última vez? Adelante, golpéame si quieres volver a experimentar ese dolor». La niña de repente sintió un dolor sordo en los pies cuando Yuan le recordó el último incidente. «HMPH. Olvídalo. Puedes seguirme todo lo que quieras, pero si te atreves a intentar hacer algo divertido, te romperé la cara». La chica feroz luego tomó asiento al otro lado de la habitación y procedió a ignorarlo. N-05C-5551 N. Sin embargo, para sorpresa de Yuan, Xiaowa se levantó y se acercó a la feroz chica. La niña se volvió para mirar a Xiaowa con el ceño fruncido. «¿Qué deseas?». Xiaowa la miró fijamente durante un buen momento antes de hablar. «¿Eres de las cuatro familias antiguas, verdad? ¿Cuánto poder tienes dentro de la familia? ¿Eh? ¿Por qué te importa?». Xiaowa luego dijo. «¿Tienes el sello antiguo?». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa, y rápidamente se levantó y se alejó de Xiaowa. «¿Quién eres?». «¿Por qué sabes sobre el sello antiguo?». «¿Punto punto punto?». «¿Te hice una pregunta?». «¿Por qué sabes sobre el sello antiguo?». La chica feroz luego levantó la mano antes de arrojársela a la cara de Xiaowa. «¡Xiaowa!». Yuan se puso de pie, pero antes de que pudiera hacer algo, Xiaowa agitó sus mangas y con calma atrapó el ataque a la perfección. «¡Tetú!». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa después de sentir una fuerza insondable proveniente de Xiaowa. «¡Déjame ir!». La feroz dama gritó cuando Xiaowa no soltó su puño. «Si me pasa algo, mi familia, sin duda, me vengará». Después de un momento de silencio, Xiaowa soltó a la dama, dejándola libre. «¡Ahora dime cómo sabes sobre el sello antiguo!». Repitió la señora. «Eso es algo que sólo los altos rangos de la familia deberían saber. Si no tienes el sello antiguo, entonces Xiaowa ya no está interesado en hablar contigo». Xiaowa le dijo antes de darse la vuelta y caminar de regreso hacia Yuan con indiferencia. N-05-5-L-5-A-5-1-N de pequeño mocoso. La chica feroz apretó los dientes, pero no se atrevió a acercarse a Xiaowa. «Si no me dices cómo sabes sobre el sello antiguo, le contaré a mi familia sobre ti. Puedes responderme o responder a mi familia. Y si eliges lo último, sólo debes saber que no serán tan paciente como lo soy ahora». Xiaowa se volvió para mirarla y dijo «El sello antiguo puede ser un secreto en los cielos inferiores, pero en los cielos superiores, todo el mundo lo sabe». ¿Qué? Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa, ya que esta era información nueva para ella. «¿Estás tratando de decirme que eres de los cielos superiores? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué necesitas el sello antiguo?» Le preguntó a Xiaowa. Xiaowa no dijo nada y se dio la vuelta, ignorándola. «Es si me lo dices, te diré dónde está el sello antiguo». Dijo de repente la chica. Xiaowa inmediatamente se dio vuelta al escuchar esto, pero cuando vio el rostro de la niña, Xiaowa se dio vuelta y dijo «Estás mintiendo. Cuque. No estoy mintiendo. Realmente te logré». Sin embargo, Xiaowa la ignoró. «Bien. Si quieres jugar a este juego, jugaré contigo. ¿Está todo bien, Xiaowa? ¿No sería problemático si las cuatro familias antiguas vinieran tras nosotros?» Juan le preguntó después. Xiaowa sintió y dijo «Ella no le contará a su familia sobre esto, e incluso si vienen a por nosotros, Xiaowa puede lidiar con ellos. Parece seguro de que ella no le dirá a su familia». «¿Por qué?» Preguntó Juan. «Porque no puede contactar a su familia a menos que complete su juicio, sin importar la situación». «Ya veo, ¿qué pasa con el sello antiguo? ¿Qué es eso?» «El sello antiguo es un tesoro que posee cada una de las cuatro familias antiguas, y si uno reúne los cuatro, podrá ingresar al reino primordial». «¿Reino primordial? ¿Qué clase de lugar es ese?» Preguntó Juan, despertado su interés. Punto punto punto. Xiaowa miró a Juan en silencio durante un buen momento antes de murmurar en voz baja. «¿El reino primordial es el hogar de Xiaowa, qué?» Los ojos de Juan se abrieron con sorpresa. «¿En casa como en el lugar donde naciste?» Le preguntó Juan. Xiaowa sintió. «El reino primordial es un lugar especial que no forma parte de los nueve cielos, y Xiaowa nació allí. Sin embargo, por razones, Xiaowa tuvo que abandonar el reino primordial». Después de reflexionar por un momento, Juan decidió hacerle una pregunta sobre la que sentía curiosidad desde hacía mucho tiempo. «¿Tiene algo que ver con ser un exiliado?» «¿Eh?» Los ojos de Xiaowa se abrieron con sorpresa al escuchar su pregunta. C. Cuando se enteró el hermano Juan sobre los exiliados. Xiaowa le preguntó con voz temblorosa, claramente sintiéndose nervioso. «Lo sé desde hace más de un mes, pero a decir verdad, no tengo idea de qué es un exiliado y esperaba obtener alguna aclaración de su parte», dijo Juan. Al ver el nerviosismo de Xiaowa, Juan continuó con voz suave. «Xiaowa, no importa quién seas o qué antecedentes tengas, siempre estaré a tu lado. Te lo pregunto porque me preocupa que puedas necesitar ayuda, pero no podré ayudarte si no sé nada». Después de un momento de silencio, Xiaowa sintió y dijo. «Un exiliado es alguien que ha sido desterrado de los nueve cielos por el emperador celestial, y el reino primordial es un lugar donde se reúnen los exiliados. La familia de Xiaowa hizo algo malo en el pasado. Por lo que todos los miembros de la familia fueron exiliados. Por supuesto, esto incluía a las generaciones futuras de la familia». «¿Qué? Entonces, alguien de tu familia hizo algo malo y todos los miembros de la familia fueron castigados, incluidos los inocentes?» Juan se quedó sin palabras y consideró que el juicio era cruel e injusto, especialmente hacia los niños inocentes y aquellos que se unirán a la familia en el futuro. Xiaowa sintió y continuó. «Una vez exiliados, no pueden volver a entrar a los nueve cielos, o serán perseguidos por todos en los nueve cielos. Y una vez que alguien es tildado de exiliado, no pueden quitarle ese título sin importar cuánto tiempo pase. O lo que hacen. Sin embargo, hay una excepción. El legado del cielo supremo. Si un exiliado puede cumplir el legado, a esa persona y su familia se les permitirá regresar a los nueve cielos y ya no serán considerados exiliados. Sin embargo, sólo una persona por familia puede poseer el legado, y Xiaowa fue elegido para cumplir este legado. Increíble, pensar que tu familia le daría tanta responsabilidad a alguien tan joven, obligándote a soportar una carga tan pesada», Juan suspiró. «Está bien. Xiaowa también quería hacerlo. En cuanto a tu legado, sólo necesitamos alcanzar el cielo supremo, ¿verdad?». Entonces preguntó Yuan. Xiaowa sintió y dijo. «Sí, pero alcanzar el cielo supremo es sólo el comienzo del legado. Xiaowa no sabe nada más más allá de eso. Está bien. Lo sabremos cuando lleguemos allí». Dijo Yuan. «Hermano Yuan, todavía hay una cosa más que debes saber sobre los exiliados», dijo de repente. Yuan la miró con una sonrisa y dijo. «Está bien. Puedes decírmelo. Como exiliada, a pesar de poseer el legado del cielo supremo, Xiaowa será constantemente perseguida por otros cultivadores, por lo que podría traerle problemas al hermano Yuan». Le dijo Xiaowa. «¿Qué? ¿Por qué tienes que ser cazado cuando eres un poseedor de un legado?». Yuan le preguntó con los ojos muy abiertos. Porque así es como lo hizo el emperador celestial. Quería que fuera lo más difícil posible para los exiliados escapar de su destino. Si fuera tan fácil completar el legado, la gente habría escapado del reino primordial hace mucho tiempo. Sin embargo, después durante millones de años, nadie ha logrado alcanzar la verdadera libertad. Dijo Xiaowa. «No sólo somos perseguidos por todos en los nueve cielos, sino que también tenemos nuestra fuerza limitada para que no podamos ascender demasiado rápido. Eso, eso simplemente no es justo, es como si estuvieran tratando a los exiliados como animales». Yuan se quedó sin palabras. «Afortunadamente, Xiaowa no tendrá que preocuparse por ser cazado hasta después del tercer cielo, donde los cultivadores tienen la capacidad de discernir a los exiliados. Es por eso que la señorita Shu me advirtió que me alejara del lado de Xiaowa lo antes posible. Porque Xiaowa será constantemente perseguida por otros, y si estoy con ella, también podría ser perseguida». Yuan finalmente se dio cuenta de por qué Shujiaki dijo lo que dijo en ese momento. Resultó que ella sólo estaba preocupada por él. Sin embargo, incluso si el mundo entero persigue a Xiaowa, Yuan ya ha decidido que no la abandonará pase lo que pase. «No te preocupes, Xiaowa. Incluso si el mundo entero está en tu contra, estaré de tu lado. En primer lugar, no hiciste nada malo. Si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con el emperador celestial voy a decirle lo que pienso y buscaré justicia para ti». «Gracias, hermano Yuan». Dijo Xiaowa, sintiéndose aliviada de que Yuan no decidiera abandonarla debido a su estatus. «Xiaowa, ¿deseas visitar tu casa? ¿Es por eso que le pediste a esa chica el sello antiguo?» Yuan le preguntó un momento después. «Xiaowa asintió y dijo. Uno no puede abandonar el reino primordial sin el legado del cielo supremo, pero una vez que se va, no puede regresar al reino primordial sin el sello antiguo. Con los sellos antiguos, uno puede ingresar al reino primordial como desee. Ya veo, ¿crees que las cuatro familias antiguas nos prestarán sus sellos antiguos? Probablemente no, pero no importa lo que piensen las cuatro familias antiguas. Siempre que la persona que posee el sello antiguo esté dispuesta, puede entregar el sello antiguo». Dijo Xiaowa. «¿Oh? ¿Quién tiene actualmente los sellos antiguos? No lo sabremos a menos que lo intentemos». Dijo Yuan, sonando un poco entusiasmado. Xiaowa sacudió la cabeza y dijo. «Xiaowa solo sabe que cada familia tiene una persona que posee el sello antiguo, pero la identidad de esa persona es muy secreta y solo las figuras importantes de las familias tendrían esa información. Además, la persona que posee el sello antiguo puede estar en cualquier lugar de los nueve cielos. Por ejemplo, podría haber un poseedor del sello en el tercer cielo mientras que los otros poseedores del sello están en los otros cielos. Después de todo, las cuatro familias antiguas existen todas sobre los nueve cielos». ¿Qué? Entonces me estás diciendo que podría haber un poseedor de sello en el cielo supremo. «Eso hace que las cosas sean aún más complicadas», Yuan suspiró. «Sí, pero los cuatro poseedores del sello antiguo se reunirán en el mismo lugar una vez cada diez años para asegurarse de que todos todavía tengan su sello. Si podemos averiguar el lugar y la hora de su próxima reunión, tal vez podamos reunirnos. Todos a la vez». Dijo Xiaowa. «Pero simplemente conocerlos no servirá de nada. Necesitamos convencerlos de que también nos presten sus sellos antiguos, y esa será probablemente la parte más difícil». N. 5-5-5-R. 5-5-1-N. «Hermano Yuan, deberíamos olvidarnos de esto por ahora. No tiene sentido buscar los sellos antiguos ahora. Incluso si de alguna manera los adquirimos ahora, no podremos ir allí», dijo. «¿Eh? ¿Por qué no?» Preguntó Yuan. «Porque el hermano Yuan es demasiado débil. Si vamos allí ahora, definitivamente morirás. ¿Qué? ¿El reino primordial es tan peligroso? Pensé que era tu hogar. Los ojos de Yuan se abrieron con sorpresa. Sí, ahí es donde se encuentra la familia de Xiaowa, pero también hay otros exiliados que viven allí, sin mencionar la energía caótica en ese mundo. Se llama reino primordial principalmente por la energía caótica que es muy común en la era primordial. Y si uno no tiene suficiente cultivo, morirá aplastado simplemente por estar cerca de esa energía caótica. «Wow, ¿no significa esto que todos los que viven dentro del reino primordial son cultivadores increíblemente poderosos?» Preguntó Yuan. Xiaowa asintió y dijo. «Son tan poderosos que cuando nacen los bebés, ya tienen la base de cultivo de un señor de los espíritus». «¿Qué? ¿Nacer como un señor de los espíritus? Las personas pueden nacer como cultivadores». Yuan se sorprendió cuando escuchó esto, ya que es la primera vez que escucha tal información. Sí. En los cielos superiores, muchas personas ya nacen con una base de cultivo porque sus padres los ayudan nutriéndolos con energía espiritual incluso antes de nacer. «Cielos, ahora realmente quiero ir al reino primordial», murmuró Yuan para sí mismo. Algún tiempo después, Yuan volvió a estudiar la técnica de rango antiguo hasta que Yu-Rou y los demás regresaron. «Lo siento, tomó tanto tiempo, hermano. Había tantas técnicas para analizar y no sabíamos lo que queríamos». Yu-Rou se disculpó con él después. «No me importa», dijo Yuan. «¿Desde que regresaron, significa esto que finalmente terminaron? ¿Qué tipo de técnicas de cultivo eligieron?» Yuan les preguntó, y pudo ver a cada uno de ellos sosteniendo pergaminos. «Bueno, elegimos muchos, pero no estamos seguros de quererlos todavía, ya que todavía tenemos que ver si podemos pagarlos». Dijo Yu-Rou. «No te preocupes por el precio. Pagaré por ellos incluso si puedes permitírtelo». Yuan le dijo a Yu-Rou después de escuchar sus palabras. En realidad, los ojos de Yu-Rou parpadearon de emoción. Aunque al principio se sintió extraño, finalmente se acostumbró a que Yuan la mimara. Ahora incluso disfruta que la mimen. «Meing cosas también», dijo Xia Jingyi con voz sorprendida, y continuó. «Además, puedes llamarme Jingyi. Se siente raro que me llamen señorita. Alguien mayor que yo. Está bien. Déjame pagar por ello. También me resultará extraño si pago por todos los demás menos por ti». Yuan insistió en pagar por sus técnicas de cultivo. «¿O está bien, gracias, mayor Yehu?» «¿Mayor Yehu?» «Sólo llámame Yehu Tian». Yuan se rió entre dientes. «De todos modos, vayamos a ver las técnicas». Unos minutos más tarde llegaron a la recepción. «Hola, nos gustaría consultar los precios de estas técnicas». Yu-Rou le dijo al joven que trabajaba detrás del escritorio. «¿MMM?» «Oh, te recuerdo. Eres esa chica que compró la técnica Wing Blade hace un tiempo». Dijo el joven, ya que estuvo allí durante la primera visita de Yuan y Yu-Rou a la tienda. Luego se volvió para mirar a Yuan, es bueno verte de nuevo, mayor. «Hola. ¿Aún estás trabajando en el escritorio? ¿No tienes que rotar con otra persona como Zhu Yuin?» Le preguntó Yuan. «Jaja, soy un trabajador permanente aquí, así que no, no tengo reemplazos», dijo. «Ya veo, de todos modos, ¿cuánto por estas técnicas? Déjame ver lo que tienes». Yu-Rou y los demás colocaron las técnicas que tenían a su alcance sobre la mesa, y el joven inmediatamente comenzó a mirar los pergaminos. «Tu total será de cero monedas de oro». Dijo el joven con una sonrisa en su rostro. «Disculpe». Yu-Rou arqueó las cejas de manera perpleja, claramente dudando de lo que acababa de escuchar. «¿Acabas de decir cero monedas de oro? No es básicamente gratis». Preguntó Yuan con una expresión de sorpresa en su rostro. «Sí, es gratis». El joven asintió. «¿Por qué es gratis?» Le preguntó «Xia-Hingui». El joven miró a Yuan y dijo. «Mientras seas parte de la facción, todo en la mirillada de técnicas es gratis siempre que la técnica esté por debajo del rango celestial». «¿Facción? ¿De qué está hablando, hermano?» Yu-Rou se volvió para preguntarle. «Eh, te lo explicaré más tarde». Dijo Yuan. Luego se volvió para mirar al joven y le preguntó. «¿Hay alguna limitación?» «¿Cómo que no puedo compartir ni vender las técnicas?» «Después de todo, obtener todas las técnicas que quiero de forma gratuita suena un poco, demasiado bueno para hacerlo. Verdadero, la única limitación es que estás limitado a diez técnicas gratuitas al año. Si quieres vender o compartir la técnica, eres libre de hacerlo». Dijo el joven. Yu-Rou y Xia-Hingui se volvieron para mirarse con expresiones de asombro en sus rostros. «Quedaron estupefactos ante el privilegio de Yuan. ¿Qué es exactamente una facción y cómo se unen a ella? Mis padres tuvieron que desembolsar unos miles de millones de dólares para adquirir una técnica de cultivo de rango celestial, pero el hermano Tian solo necesitaba unirse a una facción para obtener diez técnicas gratuitas cada año, siempre y cuando esté por debajo del rango celestial». Yu-Rou pensó para sí misma. «Si crees que esto es demasiado bueno para ser verdad, espera hasta alcanzar un rango de facción más alto, ya que cuanto más alto sea tu rango, mejores técnicas podrás tomar gratis». El joven continuó. «¿Tú también eres parte de la facción?» Yuan no pudo evitar preguntarle. «Ja ja ja, por supuesto que no. Es demasiado irreal para mí, hasta el punto de que ni siquiera puedo soñar con ser parte de la facción del maestro Bai». «¿Eh? ¿Entonces cómo supiste que soy parte de la facción?» Entonces preguntó Yuan. Luego, el joven sacó un talismán de debajo del escritorio y dijo «Cuando este talismán brilla con un brillo dorado, significa que hay alguien de la facción frente a mí. Así es como lo supe». «Wow, eso es bastante bueno. ¿Crees que yo también puedo conseguir uno?» «Lo siento, mayor, pero esto no es algo que se pueda dar a todos, incluso si son de la facción. Solo tengo uno porque estoy trabajando en miriados techniques. Si quieres uno, puedes. Tendremos que adquirir el rango de capitán». El joven le explicó. «Ya veo, gracias por hacérmelo saber». Dijo Yuan. Luego se volvió para mirar a Yurro y los demás. «Ya que puedo adquirir cualquier técnica por debajo del rango cielo de forma gratuita y todavía tengo diez espacios este año, ¿quieres volver atrás y mirar un poco más? No me sorprendería si hubiera algunas técnicas que llamaran tu interés, pero decidiste ignorarlos porque estabas preocupado por el precio. ¿En serio? ¿Vas a usar tus preciosos diez espacios para nosotros?» Yurro lo miró con los ojos muy abiertos. «Sí. No me importa». Yuan asintió. «Gracias hermano. Te amo». Yurro le dijo. «G. Gracias, Yu Tian. Definitivamente te devolveré este favor algún día en el futuro». Xia Jingyi bajó la cabeza y se inclinó ante él. «Supongo que me aferraré a estas técnicas por ahora». Dijo el joven con una sonrisa en su rostro. Yurro y los demás abandonaron el lugar poco después y regresaron al segundo piso para observar las técnicas una vez más. «N5 Jingying, ¿qué hay de ti? Solo conoces una técnica en este momento, ¿verdad? Deberías mirar a tu alrededor también». Yuan le dijo después. «Lang Jingying apareció ante él y dijo. ¿Está realmente bien que yo también adquiera una técnica?» «Por supuesto». Él asintió. Una vez que todos junto a Xiaowa se fueron, Yuan regresó a la sala de espera y procedió a continuar estudiando la técnica del puño de rango antiguo. Aunque mostró claramente una gran compatibilidad con la técnica, Yuan no pudo aprender esta técnica tan fácilmente como aprendió las otras técnicas. Como se esperaba de una técnica de rango antiguo. «No puedo aprenderlo tan rápido como aprendí las otras técnicas». Pensó Yuan para sí mismo. Ahora que lo pienso, la mirada del dragón también es una técnica de rango antiguo, y me tomó un par de semanas aprender esa técnica. Aunque solo había pasado una semana en tiempo real, había experimentado muchas semanas mientras estudiaba la técnica dentro de mi cabeza, así que aún así debería contarla como tal. Si usa la mirada del dragón como ejemplo, probablemente necesitará al menos unas semanas para aprender la técnica del puño. Sin embargo, esto no desanimó a Yuan. De hecho, eso solo le hizo estudiar la técnica aún más en serio. El tiempo pasó extremadamente rápido mientras Yuan estaba absorto en el estudio de la técnica, y antes de que se diera cuenta, las damas regresaron a su lado con nuevas técnicas a su alcance. «Estamos de vuelta, hermano». Yu Rou le dijo. Yuan abrió los ojos y los miró. Tanto Meixiu como Xia Jingyi sostenían un solo pergaminó mientras que Yu Rou tenía dos pergaminos. Yuan miró a su alrededor en busca de Lan Jingying. «Hermano, ¿a quién estás buscando?» le preguntó Yu Rou. Jingying. «Ella todavía está buscando una técnica», dijo. Jingying. «¿Quién?» Yu Rou arqueó las cejas. «Uh, olvidé presentártela, pero su nombre es Lan Jingying y es como Xiaoua y Fen Fen». Yuan le dio una breve explicación. «¿Cómo Xiaoua y Fen Fen?» Yu Rou reflexionó. «Oh, lo olvidé por completo, el hermano Tian había adquirido un sirviente de grado activo durante el reino místico, me pregunto cómo será». Yu Rou recordó el anuncio que sacudió Internet durante una semana entera. Aproximadamente una hora más tarde, una belleza de cabello blanco entró en la sala de espera, captando instantáneamente la atención de Yu Rou y Xia Jingyi. «Pido disculpas por hacerle esperar tanto, mi señor». Lan Jingying le dijo después de que ella regresó. «¿Mi señor?» Yu Rou arqueó las cejas. Lan Jingying se inclinó ante Yu Rou y Xia Jingyi y dijo «Hola. Mi nombre es Lan Jingying y soy el sirviente del señor. ¿Servidor? ¿Está jugando un papel?» Xia Jingyi se preguntó para sus adentros, ya que no era consciente de la verdadera identidad de Lan Jingying como una bestia divina. «Hola, soy Yu Rou y soy la hermana menor de Yu Tian». Yu Rou se presentó. «Xia Jingyi y yo soy compañero de clase de Yu Rou». Dijo Xia Jingyi. «Por cierto, Jingying es un NPC», le dijo Yuan a Xia Jingyi. «¿Eh? Oh, entonces ella probablemente no sabe acerca de los compañeros de clase, bueno, somos algo así como compañeros discípulos de la misma secta». Xia Jingyi se explicó después. «N. 5». Después de su presentación, Yuan los llevó de regreso con el joven en la recepción. «¿Seis técnicas de rango celestial, eh? ¿Qué pasa con las que encontraste anteriormente? Aún las quieres?» Les preguntó el joven. «No, simplemente tomaremos las nuevas técnicas». Yu Rou negó con la cabeza. «Entiendo. Te los devolveré más tarde». «Perdón por las molestias», dijo Yuan. «No lo menciones. Simplemente estoy haciendo mi trabajo». El joven procedió a registrar las técnicas que tomaron y, después de un par de minutos, le devolvió los pergaminos a Yu Rou y los demás. «Está bien. Ya está todo listo. Mayor, tienes cuatro técnicas gratuitas más para el resto del año. Se reiniciará a principios del próximo año». «Entiendo, gracias». «Juan asintió». «Hasta la próxima, mayores». El joven les hizo una reverencia mientras abandonaban el lugar. «Wow, ya es tan tarde». «Me gustaría estudiar las nuevas técnicas, pero podemos hacerlo más tarde». Dijo Yu Rou cuando se dio cuenta de que ya era tarde en la noche. «Buenas noches». Después de despedirse, cerraron la sesión del juego. «¿Qué tipo de técnica aprendiste, Mei Xiu?» «Juan le preguntó durante la cena». «Oh, es una técnica de movimiento», dijo. «¿Eh? ¿Una técnica de movimiento? Solo tienes una técnica, ¿verdad? ¿Qué pasa con una técnica marcial? Aunque tener una técnica de movimiento es genial, no puedes ganar una pelea simplemente esquivando». Dijo Yuan. «Creo que estaré bien por un tiempo incluso sin ninguna técnica marcial. Tengo mucha experiencia en combate cuerpo a cuerpo, así que debería estar bien incluso sin una técnica marcial», dijo con voz segura. «Quiero decir, deberías estar bien sin ninguna técnica marcial por ahora, ya que todavía eres solo un aprendiz espiritual en el juego, pero una vez que alcanzas un cultivo superior, las técnicas marciales son esenciales ya que todos tendrán una y no puedes luchar contra las artes marciales». «Técnica con las manos desnudas». «Sí, planeo aprender una técnica marcial en el futuro, pero por ahora, estoy satisfecha con solo una técnica de movimiento», dijo. Después de la cena, Mei Xiu fue a cultivar mientras Yuan practicaba su sentido divino. A la mañana siguiente, antes de que pudieran ingresar a Cultivation Online, Yu Rou llamó al teléfono de Mei Xiu. «Buenos días, Mei Xiu. Buenos días, Yu Rou. ¿Qué te pasa? Aparentemente hay un pequeño concurso en una ciudad cercana. Es principalmente para cultivadores entre el primer nivel y el tercer nivel de Espíritu Arrior. ¿Quieres participar en él? El ganador incluso obtiene una técnica de cultivo de rango tierra. Realmente no me importa. ¿Tienes la intención de participar en ello?» Dijo Mei Xiu. «Sí. Aunque acabas de obtener dos técnicas de rango celestial. Jeje, nunca puedes tener demasiadas técnicas. Si la técnica de rango tierra no es buena, simplemente puedo venderla a otros jugadores por algo de dinero, y luego le daré ese dinero al hermano Tian para que pueda. Podría sentirme menos culpable por tomar dos técnicas de rango celestial gratis. Dijo Yu Rou. Además, será una buena experiencia para nosotros. Aunque he luchado contra muchas bestias mágicas, todavía no tengo experiencia luchando contra otras personas. Está bien. Se lo diré a Yuan. Continuemos esta conversación dentro del juego. Dijo Mei Xiu. «Está bien. Nos vemos a los dos en un momento». Yu Rou luego colgó. Después de reunirse con Yu Rou y Xia Jingi dentro de Cultivation Online, Yuan les preguntó. «¿Quieres participar en un concurso?» «Sí, también habrá otros jugadores allí». Yu Rou asintió. «¿Estás seguro? Supongo que habrá muchos jugadores allí ya que habrá una técnica gratuita de rango tierra». Dijo Yuan. «Bueno, no estará de más echar un vistazo al lugar. Si hay demasiada gente, podemos irnos». Dijo Yu Rou. «Muy bien. ¿A qué distancia está este lugar? ¿Necesitamos tomar un carruaje hasta allí? No, solo hay una caminata de dos horas desde aquí». Procedieron a abandonarse a Seiji City poco después. Poco más de dos horas después llegaron a la ciudad. Sin embargo, inmediatamente quedaron desconcertados por la cantidad de gente allí. «Cielos», murmuró Yu Rou con voz aturdida cuando vio el mar de personas fuera de la ciudad esperando para entrar. Si hubiera tanta gente fuera de la ciudad, solo puede imaginar cuánta gente habría dentro. «He subestimado el valor de una técnica de rango terrestre, probablemente por tu culpa, hermano», Yu Rou suspiró un momento después. «¿Aún quieres participar en el concurso?» Yuan le preguntó con una sonrisa en su rostro. «¡Uh, me sorprendería si podemos entrar a la ciudad antes de que termine el concurso!» Suspiró de nuevo. «¿Qué más quieres hacer ahora? Bueno, quiero estudiar la técnica que obtuve ayer. ¿Deberíamos ir al refugio de los cultivadores?» «No. Me estoy aburriendo de la habitación insípida dentro del refugio de los cultivadores. Podemos estudiar afuera para variar, y no es como si estuviéramos cultivando, así que un poco de perturbación debería estar bien. Hay un lago a aproximadamente una milla de distancia. «Podemos ir allí en su lugar». «Está bien vamos». Yuan asintió. «Vaya, este lugar es hermoso». Dijo Yu Rou. «Este lugar me recuerda un poco a un viaje escolar que hicimos el año pasado». Dijo Xia Jingyi. «Oh, ¿te refieres al que teníamos hacia finales de año? Lo recuerdo, pero el agua allí no era tan clara. La atmósfera aquí es bastante refrescante», Yuan miró el lago con una mirada de admiración. «Esta es la primera vez que vienes a un lugar como este, ¿verdad?». Yu Rou le dijo. «Sí, después de todo, nuestros padres nunca nos llevarían a este tipo de lugares». Dijo con una sonrisa agridulce. «Por cierto, ¿dónde está la señorita Lan?» Preguntó Xia Jingyi cuando se dio cuenta de que se había ido. «Oh, ella está aquí», dijo mientras señalaba el brazalete de serpiente alrededor de su muñeca. «¿Eh?». Xia Jingyi arqueó las cejas al escuchar esto. «Sal un rato, Jingyi». Al momento siguiente, el brazalete blanco alrededor de sus brazos comenzó a moverse, antes de transformarse en Lan Jingyi. La mandíbula de Xia Jingyi cayó después de ver su transformación. «¿Te no eres humano?» Preguntó Xia Jingyi. «No, soy una serpiente divina», dijo Lan Jingyi. «¿Quieres ver mi forma de bestia?». Xia Jingyi Lan Jingyi luego se transformó en su forma de serpiente. «Vaya. Eres muy grande». Yu Rou quedó estupefacto cuando Lan Jingyi se transformó en una enorme serpiente blanca más grande incluso que un autobús, casi como un mini tren. «Tienes escamas muy bonitas», dijo Xia Jingyi con una mirada deslumbrada en su rostro. «Gracias». «HMM». «Hingyi, ¿te gustan las serpientes?». «Pensé que la mayoría de las chicas odiaban las serpientes», dijo Yu Rou. «Sí, me gustan las serpientes. Las encuentro muy lindas. De hecho, tengo una serpiente como mascota en casa». Xia Jingyi asintió. «¿En serio? Debería visitar tu casa algún día. Puedes venir cuando quieras». Dijo Xia Jingyi. Algún tiempo después, Lan Jingyi volvió a su forma humana. «Voy a estudiar la técnica ahora». Yu Rou les dijo antes de tomar asiento junto al lago y recuperar una de las dos técnicas de rango celestial que había adquirido recientemente. Xia Jingyi la siguió y también comenzó a estudiar su nueva técnica. «¿Y tú, Jingyi? ¿Qué tipo de técnica tomaste?» Yuan le preguntó después. «Oh, es una técnica de llama. Esperaba que tuviera sinergia con mi fuego sagrado», dijo. Lan Jingyi luego se sentó en algún lugar a la sombra debajo de un árbol y comenzó a estudiar la técnica. «También voy a estudiar mi técnica», dijo Meixio antes de ir a donde estaban estudiando Yu Rou y Xia Jingyi. «Ya que todo el mundo está estudiando, yo también podría estudiar, pero quiero disfrutar un poco del paisaje». Yuan procedió a recostarse junto al lago y miró el agua brillante durante una hora entera antes de comenzar a estudiar su propia técnica. Después de estudiar unas horas, Lan Jingyi fue la primera en aprender su nueva técnica. Luego caminó hasta el lago y empezó a practicar su nueva técnica. Lan Jingyi respiró hondo y luego procedió a convocar su fuego sagrado en sus palmas. Apareció una bola de fuego blanca y Lan Jingyi controló el fuego sagrado, transformando la bola de fuego en la forma de un loto. Una vez que estuvo satisfecha con la forma y su consistencia, Lan Jingyi arrojó el loto al lago. «Vaya. Esto atrajo la atención de todos los presentes. Wow, qué hermosas llamas blancas», murmuró Xia Jingyi en voz baja, aparentemente hipnotizada por ello. «Mira las llamas. No se apaga aunque esté tocando el agua. Nunca antes había visto algo así». Yu Rou exclamó cuando notó que el fuego no se apagaba ya que estaba sobre el agua, haciendo que el lago pareciera como si realmente estuviera en llamas. Sin embargo, Lan Jingyi no estaba satisfecha con los resultados, por lo que continuó creando estos lotos en llamas hasta que se quedó sin energía espiritual. Al final del día, Lan Jingyi fue capaz de crear dos lotos a la vez. «¿Qué tipo de técnica aprendiste?» Yu Rou no pudo evitar preguntarle hacia el final del día. «Es una técnica llamada Fiery Lotus. Mejora significativamente el poder de las llamas, pero consume mucha energía espiritual», dijo. «¿En serio? No parecía que consumiera mucha energía espiritual porque les has estado disparando todo el día», dijo Yu Rou. «Eso es porque me aseguré de limitar la fuerza de la técnica y me concentré en dominar el control primero, y si usaba la técnica con toda su fuerza, los molestaría a ustedes. ¿Puedes usar toda su fuerza ahora?» Tengo curiosidad. Lan Jingyi la sintió. Luego creó otro loto usando su fuego sagrado, pero era mucho más grande que todos sus lotos anteriores de hoy. De hecho, en comparación con los lotos del tamaño de una palma con los que había estado practicando durante todo el día, éste era tan grande como una sandía grande. Una vez que hubo vertido suficiente energía espiritual en el loto, Lan Jingyi lo arrojó hacia el lago. Al momento siguiente, el loto explotó en un infierno de fuego que consumió todo el lago, iluminando el lugar algo oscuro. «¡Ay, qué hermosa!» Dijo Yu Rou mientras observaba el lago arder con llamas blancas que bailaban en la superficie del agua. Algún tiempo después, Yu Rou y Xia Jingyi se desconectaron después de despedirse. Juan y Meixiu también se desconectaron poco después. A la mañana siguiente, Juan y los demás continuaron estudiando sus técnicas junto al lago, y continuaron haciéndolo durante casi una semana entera. La segunda persona que terminó de aprender su nueva técnica fue Meixiu. Al tercer día, comenzó a probar la técnica del movimiento, bailando por el lugar con movimientos rígidos al principio, y finalmente mejoró. «¡Xiaoua, ¿puedo prestarme algo de tu tiempo? No quiero molestarlo ya que está estudiando!» Meixiu se acercó a Xiaoua al cuarto día. Xiaoua sintió y siguió a Meixiu a un área espaciosa junto al lago. «Me gustaría probar mi técnica de movimiento. ¿Puedes intentar golpearme con algo?» Meixiu le preguntó a Xiaoua un momento después. Xiaoua sintió y sacó una espada de su anillo de almacenamiento. Meixiu inmediatamente se puso nerviosa. Ver a Xiaoua empuñando una espada tan larga como su cuerpo fue una experiencia extraña. «¿Te tienes algo más?» Xiaoua negó con la cabeza y luego dijo. «No te preocupes, Xiaoua no te golpeará». «Está bien», Meixiu decidió confiar en Xiaoua y respirando para calmarse. «¿Estás listo?» Preguntó Xiaoua un momento después. «Sí». Meixiu asintió con una mirada concentrada en su rostro. Xiaoua luego pateó sus pies, acortando la distancia al instante. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Xiaoua blandió la espada hacia Meixiu. «Vaya! La espada falló por poco a Meixiu. Sin embargo, Xiaoua no se detuvo y continuó golpeándola. Por supuesto, Xiaoua ajustó su velocidad al nivel de Meixiu. Si se moviera más rápido, Meixiu no podría esquivarlo en absoluto. Ah! Meixiu tropezó accidentalmente unos minutos después de su entrenamiento, pero había una espada volando hacia su cuello. N5 Meixiu inconscientemente cerró los ojos y se preparó para lo peor. Sin embargo, no pasó nada ni siquiera un momento después. Meixiu abrió lentamente los ojos y, para su sorpresa, la hoja se detuvo a unos centímetros de su cuello. «¿Estás bien?» Xiaoua le preguntó con voz tranquila. «Sí. Continuamos». Dijo Meixiu después de levantarse. Xiaoua asintió. Continuaron practicando poco después y los movimientos de Meixiu se hicieron más rápidos y suaves a medida que pasaba el tiempo. «¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!» Después de media hora de practicar su técnica de movimiento con Xiaoua, Meixiu se desplomó en el suelo exhausta. Ha pasado mucho tiempo desde que experimentó tal agotamiento. La única vez que recuerda haberse sentido tan cansada fue después de entrenar con su madre cuando todavía estaba entrenando como sirvienta. En cuanto a Xiaoua, parecía completamente tranquila y despreocupada, casi como si hubiera estado sentada en las sombras todo este tiempo. «¿Estás bien?» Xiaoua le preguntó un momento después de que ella se acostara en el suelo. «Sí, gracias, por ayudarme», le dijo Meixiu. «Si quieres más entrenamiento, llama a Xiaoua», le dijo a Meixiu antes de regresar para sentarse junto a Yuan. Después de su entrenamiento, Meixiu se sentó junto a un árbol cercano y disfrutó de la sombra. A veces soplaba el viento, llevando el aire refrescante del lago y barriendo la zona con él. Una vez que había descansado un par de horas, Meixiu le pedía ayuda a Xiaoua nuevamente con su entrenamiento. Aunque era agotador, Meixiu disfrutaba practicando la técnica de movimiento que le permitía moverse muy rápido, y se sentía muy satisfactoría cada vez que esquivaba perfectamente la espada. Yu Rou logró aprender una de sus dos técnicas de rango celestial tres días después de que Meixiu aprendiera su técnica de movimiento. Una vez que recibió la notificación, Yu Rou recuperó su abanico del tesoro y se paró frente al lago. Vaya. El viento en medio del lago comenzó a torcerse y en un momento apareció un tornado que se tragó el agua. Tres segundos después, el tornado creció tanto que bajo el agua del lago unos doce centímetros. Yu Rou entró en pánico cuando vio lo grande que se estaba volviendo el tornado, por lo que rápidamente lo detuvo. Inumerables gotas de agua comenzaron a ver del cielo un momento después a pesar del cielo azul claro, empapando a todos excepto a Xiao Wei y Lan Gringui con agua, ya que se habían protegido cubriendo su cuerpo con una capa de energía espiritual que reflejaba el agua. Lo siento mucho. Yu Rou se disculpó con ellos después. Está bien, no estoy tan mojado. Dijo Xia Jingui con una sonrisa en su rostro. ¿Esa es la técnica que elegiste? ¿Crear un tornado? Esta es la primera vez que veo una técnica tan única, dijo Yuan. Pensé que era una técnica bastante buena y que complementaría bien mis Wimbledes, así que la elegí. Yu Rou asintió. ¿Qué pasa con tu segunda técnica? Entonces preguntó Yuan. Uh, también es una técnica de viento, y me permite controlar el viento a mi alrededor, permitiéndome volar, dijo. ¿Volar? Puedes hacerlo simplemente alcanzando a Spirit Grandmaster o Spirit Grandmaster si tienes suerte, dijo Yuan. ¿Solo por llegar a Spirit Grandmaster? ¿Te estás escuchando a ti mismo ahora mismo, hermano? ¿Crees que todos tienen talento como tú? No hagas que parezca tan fácil. A la mayoría de la base de jugadores les tomó dos o tres meses llegar a Spirit Warrior. Y mucho menos Spirit Grandmaster. Probablemente nos llevará otros dos o tres años, si no más, llegar a Spirit Grandmaster. Incluso si me tomará menos de un año llegar a Spirit Grandmaster, creo que todavía vale la pena aprender esto. Técnica, ya que me permitirá volar inmediatamente después de aprender la técnica, lo que definitivamente no me llevará algunos años aprender es pero, ya veo, eso tiene sentido. Yuan asintió. N, 5, 5, barra 5, 3 cuartos, 1. 5, y, N. De todos modos, Hingui todavía está estudiando su técnica, así que esperemos hasta que termine antes de decidir qué queremos hacer a continuación. Yurou dijo un momento después. Lamento haberlos retenido, no tienen que esperarme si no quieren, suspiró. Tonterías. Empezamos esto juntos, así que vamos a terminarlo juntos. Dijo Yurou, y ella continuó. Mientras tanto, intentaré estudiar mi segunda técnica de rango celestial, así que tómate tu tiempo. No te importa, ¿verdad hermano? Meixiu. Yurou les preguntó. No me importa. Todavía estoy estudiando mi técnica también. Dijo Yuan. Tampoco me importa. Solo significa que puedo practicar mi técnica de movimiento aún más. Dijo Meixiu. Está bien. Entonces está decidido. Algún tiempo después, Yuan, Yurou y Shia Hingui volvieron a su técnica mientras Meixiu continuaba practicando con Xiaowa. En cuanto a Langringying, estaba sentada junto al lago con un loto ardiente flotando en sus palmas y sus ojos cerrados, casi como si estuviera experimentando la iluminación, pero en realidad, solo estaba concentrada en evitar que el loto ardiente desapareciera mientras ella la energía espiritual lo permite. Continuaron así durante otros cinco días hasta que Shia Hingui finalmente aprendió su técnica. Lo hice. Shia Hingui exclamó con voz emocionada cuando vio la notificación. ¿Hm? ¿Finalmente aprendiste la técnica? Yurou dejó de estudiar su técnica y se volvió para mirar a Shia Hingui, que estaba sentada a su lado. Sí. Shia Hingui asintió. Felicitaciones. ¿Qué tipo de técnica aprendiste? Le preguntó Yuan. Oh, es solo otra técnica de citara. Dijo Shia Hingui y mientras recuperaba su citara que era un tesoro de grado terrestre. Tin. Un ruido nítido resonó y un único arco de luz que se parecía a la técnica Wind Blare de Yurou voló desde la citara antes de volar hacia el agua en el lago. Vaya. El agua del lago se separó en dos mitades durante un buen segundo, como si alguien hubiera creado un camino en el lago con una espada. Guau. ¡Qué ataque tan poderoso! Dijo Yurou. ¿Entonces una de tus técnicas daña a los enemigos internamente y la otra los corta como espadas? Sí, más o menos. Shia Hingui asintió. Algún tiempo después, Yurou preguntó a todos. Ahora que tenemos nuevas técnicas, ¿qué debemos hacer? Quiero probar estas técnicas en algunas bestias mágicas. Hagamos algunas misiones nuevamente. No me importa. Shia Hingui asintió. Yo también estoy deprimido, dijo Yuan. Yo también. Meixiu también dijo. Entonces vamos. Por lo tanto, comenzaron a regresar hacia Seiji City para realizar más misiones. Mientras tanto, a unos cientos de miles de millas de la ubicación de Yuan, Fen Yuxian se acercó a un gran templo que estaba ubicado en la cima de una gran montaña. ¿Quién eres? ¿Y por qué has venido a nuestro templo del monte Hua? Un grupo de monjes calvos se acercó a Fen Yuxian cuando vieron su figura acercándose. Escuché que mi buen amigo Li Shizen está aquí actualmente, así que estoy aquí para visitarlo, dijo Fen Yuxian. Los monjes calvos tuvieron una expresión de sorpresa en sus rostros por una fracción de segundo antes de fruncir el ceño y decir. Aquí no hay nadie llamado Li Shizen. Por favor, váyanse. Sin embargo, Fen Yuxian se quedó allí con una mirada tranquila en su rostro y dijo. La persona que me dio esta información no se atrevería a mentirme, o se arriesgaría a comerse una espada con el trasero. Sé que Li Shizen está dentro. Incluso puedo oler el aroma de la medicina desde aquí. Los monjes calvos intercambiaron miradas antes de recuperar el bastón atado a sus espaldas y apuntar con ellos a Fen Yuxian. Dejar. Todos estos monjes calvos emitieron el poder de los Spirit Masters. Sin embargo, frente a un gran maestro espiritual como Fen Yuxian, la presión que emitían era inexistente. Fen Yuxian suspiró y dijo. Te daré una última oportunidad para llamar a Li Shizen por mí. No quiero causarle ningún problema a mi joven maestro, pero necesita ver a un médico y le prometí que encontrará el mejor para él. Sé que el templo del Monte Hua tiene una historia de millones de años en los cielos inferiores, pero si tengo que derribar este lugar para llegar a Li Shizen, lo haré. Sin embargo, los monjes calvos se mantuvieron firmes en mantener a Fen Yuxian fuera del templo. Vete. La persona que buscas está en otra parte. Incluso si eres el cielo mismo, tendrás que irte. Fen Yuxian arqueó las cejas. Los monjes del templo del Monte Hua suelen ser muy razonables y tranquilos. ¿Por qué actúan de forma tan sospechosa? Fen Yuxian reflexionó por un momento y luego se dio cuenta. Oh, lo sé. Uno de tus mejores monjes debe estar en algún tipo de condición médica de vida o muerte, y Li Shizen está curando a esa persona ahora mismo. Siempre que está curando a alguien, prohíbe que nadie lo moleste hasta que haya terminado. ¿Es por eso que no me dejas molestarlo? Esto es, los monjes se quedaron sin palabras, ya que la suposición de Fen Yuxian era acertada. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Si no me lo dicen, me enojaré, les dijo un momento después. Sin embargo, Li Shizen no sólo estaba curando a uno de sus valiosos monjes, sino que también les ordenó que mantuvieran su ubicación en secreto sin importar nada. Y prefieren escuchar a Li Shizen, que tiene la vida del monje enfermo en sus manos. No nos repetiremos. Li Shizen no está aquí. Dijo de repente uno de los monjes. ¿Es eso así? Fen Yuxian murmuró en voz baja antes de cerrar los ojos. Después de un momento de silencio, Fen Yuxian abrió de golpe los ojos que se habían vuelto dorados. Luego liberó su cultivo de Spirigrandomaster antes de gritar con una voz resonante que sacudió toda la montaña. Li Shizen. ¿Cuánto tiempo planeas hacer que esta lamentable jovencita espere aquí en el frío? Mi cuerpo está helado. Si muero de hipotermia, definitivamente te perseguiré por el resto de tu inútil vida. Los monjes calvos se quedaron sin palabras, pero antes de que pudieran reaccionar, las puertas del templo se abrieron con fuerza y se pudo ver a un apuesto hombre de mediana edad parado allí con una expresión aterrorizada en su rostro. Ese señor a Fen. ¿Qué está haciendo aquí? El apuesto hombre de mediana edad exclamó cuando vio la hermosa figura de Fen Yuxian parada no muy lejos del templo. HMPH. Te he estado buscando por todas partes, Li Shizen. ¿Cómo te atreves a obligarme a trabajar tanto? Fen Yuxian se burló con frialdad. M. Maestro Li. Los monjes calvos se sorprendieron cuando Li Shizen salió después de escuchar la voz de Fen Yuxian. ¿Es ella realmente tan importante para él? ¿Quién es esta mujer feroz con un aura dominante que se asemeja a poderosas bestias mágicas? Li Shizen miró a los monjes y dijo. No se preocupen, he estabilizado la condición del monje principal. Ahora solo necesita descansar. Gracias, Salvador. Los monjes allí inmediatamente bajaron la cabeza y se inclinaron ante él con gratitud. Deja pasar a mi amigo de allí. Entonces dijo Li Shizen. De inmediato. Los monjes ya no bloquearon su camino y le permitieron la entrada. Debería haber hecho esto al principio, dijo mientras pasaba junto a ellos. Una vez que entró al templo, Li Shizen la llevó a la habitación de invitados y le sirvió te. Esta es la primera vez que me buscas personalmente. ¿Pasó algo? ¿Necesitas que alguien sea curado lo antes posible? Li Shizen le preguntó después de que se sentaron. N555 3 cuartos, 5 y 5 1 N. En realidad no. Quiero presentarte a alguien. Él necesita tu ayuda, dijo. ¿Quién? ¿Finalmente encontraste marido después de tantos años? Bromeó Li Shizen. Fen Yuxian entrecerró los ojos y lo miró con una mirada peligrosa. Supongo que no aprendiste de la última vez, o tal vez lo olvidaste. ¿Qué tal si te meto una vara en el trasero para ayudarte a recordar? Este templo debería tener muchos de ellos, dijo luego con voz fría. Li Shizen inmediatamente comenzó a sudar y dijo con una sonrisa rígida en el rostro. Por favor, ten piedad. Todavía tengo pesadillas sobre ese incidente. HMPH. Aunque esta persona no es mi esposo, es una persona muy valiosa para mí, le respondió ella de todos modos después de un momento de silencio. ¿Preciosa? Ahora mi curiosidad ha llegado a su punto máximo. Cuéntame más. Dijo Li Shizen. Él es mi joven maestro, dijo. PFT. Li Shizen de repente apartó la cabeza de Fen Yuxian antes de escupir el té en su boca. Después de toser por un momento, la miró con incredulidad en sus ojos. ¿Y joven maestro? Sí, lo he aceptado como mi maestro, dijo. La mandíbula de Li Shizen cayó y dijo. Cielos, una bestia divina. Un fénix, nada menos, ¿ha aceptado un maestro en los cielos inferiores? Esto no tiene precedentes. Li Shizen era una de las pocas personas en los cielos inferiores que conocía la verdadera identidad de Fen Yuxian. ¿Qué tiene de especial este joven maestro tuyo? Entonces Li Shizen preguntó. Lo sabrás una vez que lo conozcas. ¿Cuándo podrás dejar este lugar? Ya ha pasado una semana desde que dejé su lado. No quiero hacerlo esperar más. HMM, esa es una pregunta complicada. Por mucho que me gustaría irme ahora, todavía tengo un paciente aquí, y sabes que no puedo irme hasta que esté seguro de que está bien. ¿Qué? Pensé que habías dicho que ya habías estabilizado su condición. Fen Yuxian frunció el ceño. Su condición solo se ha estabilizado. Todavía hay muchas cosas que deben hacerse antes de que se cure. A menos que tengas una hierba de siete colores, entonces puedo curarlo e irme contigo hoy. ¿Yerba de siete colores? Creo que mi joven maestro podría tener una, dijo, recordando cómo preguntó su precio antes. En realidad. Li Shizen inmediatamente se llenó de emoción. Luego frunció el ceño, ¿o dices eso solo para engañarme y que te siga? Incluso si mi joven maestro tiene una hierba de siete colores, no tiene motivos para dártela, dijo. Tres días. Si no has terminado para entonces, te haré irte por la fuerza. Dijo Fen Yuxian. Li Shizen sonrió y dijo. Tres días deberían ser más que suficientes. ¿Has olvidado quién soy? No tengo el título de doctor divino sin una razón. Como sea. Voy a ir a mirar alrededor del lugar hasta que termines. Simplemente no les causes ningún problema a los monjes. Dijo Li Shizen. Fen Yuxian no dijo nada y salió de la habitación de invitados. Señora Fen, se ha vuelto más suave, ¿es este el efecto de este misterioso joven maestro suyo? Li Shizen murmuró para sí mismo después de que Fen Yuxian se fue. Pasaron tres días en un instante y Fen Yuxian fue a buscar a Li Shizen para obligarlo a irse con ella si no había terminado. No me atrevo a hacer que me busques por segunda vez. La voz de Li Shizen de repente resonó detrás de ella. ¿Ya terminaste? Ella le preguntó. Él asintió y dijo. Sí. El monje principal se recuperará por completo la próxima semana. Y luego preguntó. ¿A dónde vamos ahora? El continente oriental. Así, Fen Yuxian y Li Shizen abandonaron el templo poco después, dirigiéndose hacia la ciudad más cercana con un dispositivo de teletransporte, y procedieron a teletransportarse de ciudad en ciudad hasta llegar al continente oriental unos días después. Después de llegar al continente oriental, Fen Yuxian dijo. Si puedes ayudar a mi joven maestro, me olvidaré de la deuda que tienes conmigo. En realidad. Li Shizen la miró con pura felicidad en su rostro. Solo si lo ayudas. Si resulta ser un inútil, te haré pagar esa deuda inmediatamente. Li Shizen tragó nerviosamente después de escuchar eso. Siempre que esté relacionado con la medicina, dijo Li Shizen. Después de viajar un día más, Fen Yuxian y Li Shizen llegaron hacia Seiji City. ¿Seiji City, eh? Han pasado más de 100 años desde la última vez que visité esta ciudad. La última vez que lo hice, fue para curar al señor de la ciudad. Li Shizen recordó su historia con este lugar. Sígueme. Puedo sentir el aura del joven maestro desde aquí. Dijo Fen Yuxian mientras comenzaba a acercarse a la ciudad. Gracias por tu ayuda. Aquí tienes 500 monedas de oro para solucionar el problema. Una anciana le entregó a Yu Rou la recompensa por completar su misión. Gracias. Después de aceptar las monedas de oro, Yu Rou salió de la tienda y se reunió con Yuan y los demás que esperaban afuera. ¿Cuántas misiones hemos completado en los últimos días? Perdí la cuenta a las 21, dijo Yuan. No lo sé, pero ganamos muchas monedas de oro, al menos si nos comparamos con la mayoría de la base de jugadores. Dijo Yu Rou. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Continuar haciendo misiones? Creo que deberíamos tomarnos un descanso de las misiones y hacer algo más relajante. Vayamos a un restaurante y comamos algo. Sugirió Yu Rou. Eso suena genial. Yuan asintió. Sin embargo, antes de que pudieran ir a ninguna parte, una voz familiar resonó desde el cielo, y dos figuras descendieron del cielo un momento después, sorprendiendo a los peatones allí. Joven maestro, he vuelto. Fen Yuxian lo llamó desde el cielo mientras descendía. ¿Ese es tu joven maestro? Li Shizen arqueó las cejas con una expresión de sorpresa en su rostro después de sentir la base de cultivo de Spirigrand Master de Yuan. Sabía que alguien que pudiera hacer que Fen Yuxian se rebajara para convertirse en un sirviente no sería una persona común y corriente, pero pensar que era un gran maestro espiritual a una edad tan joven. Fue bastante impactante, especialmente porque se trata de los cielos inferiores. Fen Fen. Yuan sonrió al ver su hermoso rostro. Están volando, murmuró Xia Jingi y con voz aturdida mientras los miraba con incredulidad en su rostro. Lamento haberte hecho esperar tanto, joven maestro. Por favor, perdóname. Fen Yuxian le dijo después de aterrizar en el suelo. ¿Por qué te disculpas? En lugar de eso, debería darte las gracias. Dijo Yuan. Luego se volvió para mirar al apuesto hombre de mediana edad que estaba parado a su lado y dijo. Hola, usted debe ser el médico del que me habló Fen Fen. Fen Fen. Lee Shizen se rió por dentro cuando escuchó este lindo apodo para Fen Yuxian. Él también quería intentar decirlo, pero no se atrevió a decirlo en voz alta, ya que eso podría resultar en que una espada le rompiera el trasero. Lee Shizen luego respondió con una sonrisa amistosa en su rostro. Buenos días, joven maestro. Mi nombre es Lee Shizen, también conocido como divino Dr. Lee. La señora Fen me dijo que quería hablar conmigo. ¿Estás enfermo? Yuan asintió y dijo. Sí, quería hablar contigo. ¿Podemos ir a algún lugar más privado antes de continuar? Ciertamente. Conozco el lugar perfecto. Dijo Lee Shizen. Luego, Yuan se volvió hacia Yurrou y los demás antes de hablar. Lo siento, pero pueden seguir adelante sin mí. Tengo algunos asuntos que atender ahora. ¿Está todo bien, hermano? Yurrou le preguntó con una expresión de preocupación en su rostro. Sí, todo está bien. Solo le estoy pidiendo consejo. Te lo contaré todo más tarde. Si tú lo dices, entonces nos vemos luego, hermano. Xiaowa, ¿puedes quedarte con ellos por si pasa algo? Yuan le dijo antes de irse. Bueno. Xiaowa asintió. Gracias. Yurrou abandonó la escena con Xia Hingui y Yimeixi un momento después, seguidos por Xiaowa. ¿Nos podemos ir ya? Le preguntó Lee Shizen. Sí, vamos. Yuan asintió. Lee Shizen procedió a llevar a Yuan a una farmacia cercana. De hecho, era una de las tiendas de medicamentos más grandes y populares de la ciudad. Cuando el gerente a esa tienda vio el rostro de Lee Shizen, inmediatamente se hizo una reverencia en el suelo. Bienvenido a nuestro humilde establecimiento, divino Dr. Lee. Aunque nunca antes había conocido personalmente a Lee Shizen, no había un solo médico en los cielos inferiores que no supiera de Lee Shizen. ¿Te importa si usamos una de tus habitaciones privadas por un tiempo? Lee Shizen le preguntó con una sonrisa amistosa. Por favor. Quédate el tiempo que quieras. Incluso cerraré la tienda hasta que te vayas para que no haya distracciones. Dijo el gerente. Está bien, no tienes que hacer tanto. Y por permitirnos usar tu lugar, le daré a cada médico de este lugar una hora de conferencia si lo deseas. N5 535O, 5 y 5 Ñ, 1 N. Gracias, muchas gracias. El gerente comenzó a llorar cuando escuchó que Lee Shizen les daría un sermón. Recibir una conferencia del divino doctor, aunque sea solo una hora, lo recordarán por el resto de sus vidas y podrán lucir este logro con orgullo. Yuan se quedó sin palabras después de presenciar esta escena, y solo podía imaginar cuán importante era Lee Shizen. Algún tiempo después, Yuan y los demás entraron a esta habitación privada en algún lugar dentro de la tienda de medicinas. Toma asiento. Dijo Lee Shizen. Una vez que estuvieron sentados, Fen Yukshan dijo. Antes de comenzar, permítanme brindarles algunos antecedentes sobre Lee Shizen y por qué pueden confiar en él. Lee Shizen tiene el título de doctor divino, un título prestigioso que solo pueden ostentar los mejores médicos de los nueve cielos, y aunque actualmente se encuentra en los cielos inferiores, Lee Shizen en realidad es de los cielos superiores. ¿Lo que realmente? Yuan miró a Lee Shizen con expresión de sorpresa. Lee Shizen asintió y dijo. Hay muchos doctores divinos en los cielos superiores, mientras que en los cielos inferiores faltaba uno, así que vine aquí de buena gana para ayudar a aquellos que lo necesitaban. Incluso restringí mi base de cultivo a la cima de gran maestro espiritual. Para poder quedarme aquí sin ningún problema. He vagado por los cielos inferiores durante más de mil años y no planeo regresar a los cielos superiores en el corto plazo, ya que todavía hay muchas personas que necesitan un buen médico en los cielos inferiores. Por cierto, tengo más de diez mil años de experiencia en el campo de la medicina y no ha habido un solo paciente que no haya podido curar desde que me convertí en médico. Dijo Lee Shizen. Yuan asintió, confiaré en ti. Aunque no era como si nunca hubiera confiado en Lee Shizen. Incluso si Lee Shizen no hubiera dicho nada de eso, Yuan aún habría confiado en él, ya que era alguien en quien Feng Yukshan confiaba lo suficiente como para acercarse. Genial. Ahora bien, ¿por qué no me dices que parece ser lo que te preocupa? Lee Shizen le preguntó un momento después. Yuan respiró hondo y procedió a explicarle su situación a Lee Shizen sin decirle a Lee Shizen que él era la persona que hablaba del tema. Tengo un amigo que se enfermó increíblemente de la nada cuando era joven y ha quedado lisiado desde entonces. Todo parecía normal durante los primeros siete años de su vida, pero de repente perdió la capacidad de ver y quedó ciego. Cinco años más tarde, su cuerpo dejó de funcionar repentinamente, por lo que todo debajo de su cuello se volvió inútil y entumecido para sentir. Obligándolo a quedarse en la cama. Sin embargo, cuando los médicos comprobaron su estado, no pudieron encontrar nada malo en su cuerpo. Examinaron su sangre, sus músculos e incluso sus huesos, pero no pudieron encontrar nada. Los médicos dijeron que estaba perfectamente sano, pero no podía moverse. Sin embargo, después de cinco años espantosos, mi amigo finalmente comenzó a recuperarse después de comenzar a cultivarse. Comenzó a sentir su cuerpo nuevamente y ahora incluso puede mover ligeramente sus extremidades. También es un guerrero espiritual máximo a punto de convertirse en maestro espiritual, pero todavía siente como si su cuerpo no tuviera ninguna fuerza. Puede sentir su cuerpo rebosante de energía, pero no puede ejercer nada de eso. Energía. ¿Tiene alguna idea de qué le pasa y si existe alguna cura que le permita recuperarse más rápido? HMMM, dame un momento para pensar en esto, le dijo Lishizen antes de cerrar los ojos y quedarse en silencio. Muchos minutos después, abrió los ojos y habló con voz tranquila. Este es un caso interesante, no es para burlarme de su amigo. He visto muchos casos similares a este, pero hay algunas diferencias distintivas. Uno de esos casos es la privación de ki. Una vez que un cultivador alcanza una determinada base de cultivo, debe continuar absorbiendo energía espiritual para mantener sus cuerpos funcionando, y si deja de absorber energía espiritual durante el tiempo suficiente, sus cuerpos perderán lentamente sus funciones. Se quedarán ciegos y sus cuerpos ya no serán utilizables hasta que comiencen a absorber energía espiritual nuevamente, al igual que tu amigo, pero esto sólo sucede cuando el cultivador deja de absorber energía espiritual a propósito. Como cultivadores, inconscientemente absorbemos la energía espiritual que nos rodea incluso si no nos cultivamos activamente, por lo que uno debe impedir con fuerza que sus cuerpos absorban energía espiritual, o algo les impide hacerlo. Sin embargo, eso no es el caso de tu amigo, ya que él es sólo un guerrero espiritual máximo, lo que significa que no está en el nivel en el que puedan experimentar la privación de ki de esa manera. Además, su problema comenzó incluso antes de que comenzara a cultivarse. Después de tomarse un momento para respirar, Lee Shizen continuó. Pasemos ahora al segundo caso. El veneno. Existen venenos poderosos y mortales que pueden tener efectos similares en los humanos si se ingieren. Sin embargo, esto también es poco probable para tu amigo. ¿Por qué tú dijo que los médicos le han examinado la sangre? Incluso un médico increíblemente incompetente sería capaz de detectar el veneno en su sangre si hubiera ingerido un poco. Aunque existen venenos indetectables, ninguno de ellos podría causar los efectos que tu amigo está experimentando, al menos yo no lo sé. Cualquier. Joan afirmó y dijo. Tampoco creo que haya sido causado por veneno. Luego, pasamos a la última probabilidad y también a la que más probablemente sea la causa de la desgracia de tu amigo. Dijo Lee Shizen. Maldición. Tu amigo fue maldecido. ¿Qú qué? Los ojos de Yuan se abrieron cuando escuchó las palabras de Lee Shizen. Tu amigo fue maldecido, por eso los médicos no pueden encontrar nada malo dentro de su cuerpo, ya que la mayoría de ellos no tienen la capacidad de detectar ni siquiera las maldiciones más débiles. El campo de la medicina y las maldiciones son muy diferentes. Así que a menos que sean un doctor divino como yo, lo más probable es que no sepan nada sobre maldiciones. Otra razón que respalda esta teoría es el hecho de que a pesar de ser un espíritu guerrero y sintiéndose enérgico, tu amigo no puede ejercer ninguna fuerza. Ahora la pregunta es si tu amigo fue maldecido por otro individuo o se debe a una maldición natural. Lee Shizen reflexionó con una expresión seria en su rostro. Punto punto punto. Juan se quedó sin palabras y recordó su conversación con el doctor Wang hace algún tiempo. Aunque el doctor Wang también mencionó que podría estar mal decidido, ninguno de los dos tomó en serio esa teoría, ya que era ridículo pensar que las maldiciones podían ser reales. Y aunque se demostró que la cultivación era real, eso no prueba que las maldiciones fueran reales. Después de todo, aunque el cultivo existía tanto en Cultivation Online como en el mundo real, las bestias mágicas que también existen en Cultivation Online no existen en el mundo real. Esto significaba que el hecho de que algo existiera en Cultivation Online no siempre significa que su mundo también lo tendrá. No hay otra razón por la cual mi amigo es así. Juan no pudo evitar preguntar. Si no está maldito entonces no tengo idea de qué le pasa a tu amigo, ya que no hay ninguna enfermedad que pueda afectar el cuerpo como me explicaste. Uno podría quedarse ciego debido a enfermedades, e incluso uno puede perder funciones. Todo su cuerpo debido a enfermedades, pero tener un cuerpo sano mientras se tienen todos esos problemas simplemente no es posible. Sin embargo, si tu amigo está maldito, eso explicaría por qué su cuerpo está en ese estado a pesar de estar completamente sano, y eso también explica por qué comenzó a recuperarse cuando comenzó a cultivar, ya que la mayoría de las maldiciones tienen efectos debilitados en los cultivadores, especialmente en los más fuertes. Consiguen. Dijo Vishizen.